Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel en 13. De la otoñada festiva de esa revuelta electoral del domingo... ...y las movilizaciones callejeras posteriores... ...da la impresión que se ha pasado al vértigo. No había más que echar hoy un vistazo... ...a los dos diarios de referencia en Cataluña... ...los dos periódicos, La Vanguardia y El Periódico... ...pidiendo casi, casi exigiendo... ...que no haya declaración unilateral de independencia... ...para advertir que hay cierto miedo a ese abismo... ...que algunos empiezan a sentir... ...si la huida hacia adelante de Puigdemont y Junqueras... ...empujados por los radicales antisistemas de la CUT... ...no se frena, con las cosas de comer no se juega... ...y la reacción de los mercados... ...y de la economía en general a esa Cataluña fuera de control... ...con sus calles tomadas por gente en un ambiente... ...no sé si festivo, pero, pero... ...también pre-revolucionario... ...eso ha sido de castigo generalizado en las bolsas... ...y especialmente a las empresas y bancos catalanes... ...que están trasladando por cierto sus sedes sociales... ...fuera de Barcelona... ...el Banco de Sabadell... ...ha decidido llevar su sede a Alicante... ...esta misma tarde... ...y Caxaban espera un decreto del gobierno... ...que mañana va a aprobar en Consejo de Ministros... ...para que todas las empresas y entidades financieras... ...que lo deseen... ...puedan hacer un traslado express... ...de sus domicilios fiscales en Cataluña... ...a otras comunidades... ...un decreto que va a permitir por ejemplo a Caxaban... ...salir de Barcelona... ...porque así como el Sabadell tenía previsto en sus estatutos... ...ese supuesto sin necesidad de someterlo a la Junta de Accionistas... ...Caxaban no había modificado los suyos y necesita... ...que esa decisión la tome la Junta de Accionistas de la entidad... ...y por eso el decreto del gobierno va a salvar el obstáculo... ...y va a permitir que Caxaban... ...también salga de Barcelona... ...probablemente a Palma... ...cosa que están haciendo como digo... ...otras empresas... ...que no quieren correr riesgos... ...mientras los líderes de la Generalitat... ...no renuncien a esa declaración de independencia... ...hoy se lo ha pedido de nuevo Mariano Rajoy... ...a Puigdemont... ...para evitar males mayores le ha dicho... ...pero no hay respuesta... ...declaración por cierto que los radicales y extremistas de la CUP... ...quieren hacer el próximo lunes en un pleno del Parlamento... ...un pleno que sin embargo el Tribunal Constitucional... ...después de un recurso presentado por los socialistas catalanes... ...ha suspendido hoy... ...el pleno ha quedado desactivado... ...y nada de lo que pudiera decidirse y decirse en el mismo... ...va a tener trascendencia y validez jurídica... ...teóricamente sería si se celebra un pleno irrelevante... ...y al que no van a acudir probablemente los diputados de Ciudadanos... ...del Partido Socialista de Cataluña y del Partido Popular... ...así que de aquí al lunes y en vista de las reacciones económicas... ...y de los movimientos empresariales... ...especialmente de esas empresas catalanas... ...que están haciendo para salir... ...veremos si Puigdemont y Junqueras frenan el golpe de Estado o no... ...las orejas del lomo han empezado a ser vistas... ...por aquellos que hasta ahora... ...parecía que estaban viviendo fuera de la realidad... ...a pesar de las advertencias... ...que fíjense que han sido muchas... ...hoy con el profesor José María Gai de Líbana... ...vamos a analizar aquí en el Crescabel... ...todos esos movimientos económicos y empresariales... ...y las consecuencias que están teniendo en el bolsillo de los ciudadanos... ...y con Cristina Bravo vamos a conocer la situación... ...en algunos puntos de Cataluña... ...puntos donde todavía hay o ha habido alguna protesta... ...por la presencia de guardias civiles y policías nacionales... ...pero también muchas muestras de afecto, de apoyo hacia ellos... ...Cristina, buenas noches, ¿dónde estás? ¿Qué tal Antonio? Así es, pues me encuentro aquí en Samboy... ...donde unas 300, 400 personas se han concentrado aquí... ...desde las 7 de la tarde para dar ese apoyo, como decías... ...a guardias civiles y policías nacionales... ...que han sido trasladados hasta este cuartel militar... ...ubicado aquí en el municipio de Samboy de Llobregat, en Barcelona... ...y es que todos esos policías nacionales y guardias civiles... ...que han sido desalojados durante estos días... ...de los hoteles de Reus, Pineda de Mal y de Caleia... ...han tenido que ser trasladados hasta aquí... ...luego te cuento más detalles de lo que ha dado de sí... ...la jornada de hoy, Antonio. Muy bien, hasta luego entonces Cristina Bravo... ...y mañana declara en Madrid, aquí en la Audiencia Nacional... ...el mayor de los mozos, el señor Trapero... ...va a declarar en relación con un presunto delito de sedición... ...hay imágenes del 1 de octubre... ...que evidencian la colaboración plena de algunos mozos... ...algunos, eh, mozos de escuadra con los separatistas... ...incurriendo en ese delito al no impedir el referéndum... ...muy al contrario, ayudando a su celebración... ...Susana Ollero, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Antonio, pues sí, hoy hemos conocido... ...unas imágenes de alto impacto... ...que representan la cara y la cruz del papel... ...de los mozos de escuadra en Cataluña... ...por un lado, el Ministerio del Interior... ...investiga ya a dos mozos... ...que como están viendo en las imágenes... ...el mismo día del referéndum ilegal... ...entaron a los vecinos a cargar varias urnas... ...dentro de una furgoneta blanca... ...y es más, cuando terminaron su trabajo... ...fueron vitoreados y aplaudidos... ...por los que allí estaban presentes... ...y por otro lado, hoy, en Pineda del Mar... ...varios policías han abandonado esta localidad... ...y han sido los propios mozos... ...los que se han acercado a la policía... ...para darles cariñosos abrazos de despedida... ...y todo esto, como bien decía... ...sucede justo el día antes... ...de que Trapero, el jefe de los mozos... ...vaya a declarar a la Audiencia Nacional mañana... ...porque está siendo investigado por sedición... ...durante el programa vamos a ver... ...estas imágenes por completo... ...y las vamos a analizar minuciosamente... ...muy bien, hasta luego Susana... ...y en el barómetro, Paola Sánchez... ...¿qué pregunta planteamos hoy? Buenas noches... ...buenas noches Antonio... ...bueno pues hoy también analizaremos... ...durante el programa el comportamiento de la bolsa... ...y ha vuelto a cambiar de humor... ...ha registrado en la segunda subida mayor... ...de todo el año... ...tras varios días... ...en los que hemos visto retrocesos... ...de esos valores de la bolsa... ...por eso nosotros les queremos preguntar... ...si creen que todo esto que está ocurriendo en Cataluña... ...está afectando a la economía española... ...concretamente les formulamos la pregunta... ...como si cree que se resentirá la economía española... ...tras la crisis de Cataluña... ...o tras la crisis catalana... ...las respuestas dos... ...el sí en el 905-855-001... ...el no en el teléfono que acaba en 002... ...y las respuestas y sus opiniones... ...las esperamos en esta cuenta de Twitter... ...de Cascabel 13... ...hoy acompañándolas del hashtag... ...almohadillaelcascabel5o. Muy bien, y enseguida vamos con las claves informativas del día... ...lo más relevante de esta jornada de jueves. Ambrosías Tirma patrocina este espacio. José Luis Pérez... ...vamos con esas claves... ...que pasen inevitablemente por... ...lo que sigue pasando a su vez en Cataluña, ¿no? Buenas noches Antonio, sí, lo decías... ...el Tribunal Constitucional es nuestro primer destino... ...porque como apuntabas ha anulado... ...la celebración de ese pleno del lunes... ...en la que en principio cabía incluso hasta... ...una declaración unilateral de independencia... ...por parte del Parlamento catalán... ...y tú dirás Antonio... ...si lo ha suspendido el Tribunal Constitucional... ...problema resuelto... ...ya no habrá Parlamento... ...pleno del Parlamento el lunes... ...hombre, pues no... ...no es tan sencillo entre otras cosas... ...porque los independentistas catalanes... ...han demostrado especialmente en los últimos tiempos... ...que no son los más respetuosos... ...ni con la propia Constitución... ...ni tampoco con las resoluciones... ...del Tribunal Constitucional... ...luego explicamos con algo más de detalle... ...qué consecuencias tendría... ...no está confirmado... ...pero qué consecuencias tendría... ...si finalmente la Presidenta del Parlamento... ...decide convocar... ...pese a esa suspensión del Tribunal Constitucional... ...el pleno de este próximo lunes... ...pero seguramente... ...la clave fundamental del día... ...tiene que ver con lo económico... ...recordarás Antonio que ayer te decía... ...que las empresas catalanas... ...aportizadas en bolsa... ...en sólo una semana... ...en tan sólo una semana... ...han perdido más de 3.000 millones de euros... ...evidentemente eso tiene consecuencias... ...y en buena medida explica la noticia... ...que es hoy insisto... ...una de las principales claves de la jornada... ...el Banco Sabadell... ...ha decidido ya marcharse... ...su sede social... ...situarla en Alicante... ...marcharse de Cataluña... ...CaixaBank... ...lo más probable es que haga mañana lo mismo... ...en su caso... ...va a situar su sede social... ...en Palma de Mallorca... ...ya hay otras empresas catalanas... ...como Catalana Occidente por ejemplo... ...que están pensando también en hacer lo mismo... ...y todas ellas... ...seguramente lo tendrán más fácil... ...desde mañana... ...porque el Consejo de Ministros... ...va a aprobar... ...ese decreto... ...para que... ...esa salida de Cataluña... ...sea incluso más fácil para esas empresas... ...que se lo están pensando... ...que están pensando tomar esa medida... ...y por qué lo hacen... ...porque esas empresas... ...han decidido ya marcharse de Cataluña... ...la verdad es que... ...la explicación que dan esas empresas... ...no deja ninguna duda... ...se van... ...lo dicen ellas incluso... ...lo dicen muy claro... ...se van para proteger a sus clientes... ...claro lo que hemos hecho ha sido... ...irnos a la sede... ...de esas empresas en Cataluña... ...y preguntarles a ellos... ...preguntarles a los clientes... ...si se sienten más seguros... ...después de esa decisión de estas empresas... ...y la verdad es que hay... ...bastante comprensión... ...escuchen... ...el Banco Sabadell esta tarde... ...se reunirá para decidir... ...si se van de Cataluña... ...¿qué le parece usted eso? ...me parece mal... ...eh... ...porque es una empresa catalana... ...y tendría que quedarse aquí... ...¿le preocuparía un poco... ...para la situación catalana? ...por supuesto... ...pero que no deba preocuparme... ...porque... ...tienen más a perder... ...si se van y nos dejan colgados... ...yo vengo precisamente... ...a cambiar mi cuenta... ...una cuenta de tránsito... ...no voy a correr ningún riesgo... ...es mi dinero... ...yo encantada la vida... ...me quedo mucho más tranquila... ...un banco que tengo... ...aquí... ...que es de aquí... ...lo voy a trasladar aquí... ...pues normal... ...ellos al final... ...lo que tienen que mirar... ...son sus beneficios... ...y la seguridad de sus clientes... ...bueno... ...así están las cosas... ...luego ampliaremos esta información... ...y la comentaremos con especialistas... ...expertos lógicamente... ...bueno... ...la preocupación por la independencia de Cataluña... ...se está triplicando... ...se ha triplicado en dos meses... ...son datos del último barómetro del CIS... ...la posible separación de la comunidad autónoma... ...pasa a ser una de las tres principales... ...problemas... ...uno de los tres principales problemas... ...para el... ...casi el 8% de los españoles... ...y antes era apenas el 2% José Luis... ...claro, esa es la enorme diferencia... ...entre esta encuesta del CIS... ...y las anteriores... ...del Centro de Investigaciones Sociológicas... ...claro, se explica muy bien... ...por todo lo que venimos contando... ...en los últimos días... ...esa preocupación... ...es que se ha triplicado... ...ha pasado en septiembre de este año... ...que es cuando se hizo esa encuesta... ...también conviene explicar... ...que la encuesta se hace justo en el momento... ...en el que el Parlamento catalán... ...aprueba de esa manera tan torticera... ...aprueba esas leyes... ...que nos han llevado precisamente... ...a donde estamos ahora... ...bueno, en ese momento se hace la encuesta... ...y en ese momento es cuando se ve... ...ya se refleja... ...ese incremento... ...hasta triplicar... ...la preocupación de los españoles... ...por lo que está ocurriendo en Cataluña... ...es ya digo lo más llamativo... ...de esa encuesta realizada... ...entre el 1 y el 10 de septiembre en concreto... ...pero si nos fijamos... ...en cuáles son las perspectivas de los españoles... ...tanto en lo que esperan de la evolución política... ...como también... ...en lo que esperan de la evolución económica... ...lo cierto Antonio... ...es que aumenta el pesimismo... ...ya lo ves en el caso de la situación política... ...creen que en un año estará igual o peor... ...el 47% igual... ...el 25% peor... ...la situación económica... ...insisto es también muy similar... ...aumenta el pesimismo... ...pero si nos volvemos a fijar... ...en otra de las claves del día... ...en un nombre propio... ...hoy el presidente del gobierno... ...ha roto su silencio... ...Mariano Rajoy... ...ha hablado y ha dirigido un mensaje muy claro... ...al presidente de la Generalitat... ...a Puigdemont... ...le ha dicho... ...que vuelva a la senda de la legalidad... ...para evitar... ...esto es textual... ...males mayores... ...si me dice usted... ...tiene una solución... ...sí... ...y la mejor... ...es la pronta vuelta a la legalidad... ...y la afirmación... ...eh... ...a la mayor celeridad posible... ...de que no va a haber declaración unilateral... ...de independencia... ...porque con eso además... ...se evitarán males mayores... ...y hay otro nombre propio... ...que además... ...se dirige... ...en este caso... ...precisamente a Rajoy... ...es... ...José María Aznar... ...es verdad que... ...no ha hablado de manera directa... ...lo ha hecho por intermediación... ...intermediación de FAES... ...que sabes que es... ...lo que ahora los modernos dicen... ...un think tank... ...un organismo de pensamiento... ...ya no directamente vinculado... ...al Partido Popular... ...lo estuvo... ...esa vinculación... ...se rompió... ...ahora es... ...ese órgano de pensamiento... ...y ha emitido una nota... ...en la que entre otras cosas... ...dice que... ...viene a decir... ...no es textual... ...pero viene a decir que... ...si no tiene el coraje suficiente... ...el presidente del gobierno... ...para afrontar la situación en Cataluña... ...que lo mejor que podría hacer... ...sería... ...convocar elecciones... ...claro... ...esto tiene... ...al menos un punto débil... ...y es que no es... ...esta situación... ...seguramente... ...la más arriesgada... ...para la democracia española... ...desde el golpe de Estado... ...no es la más propicia... ...para tener... ...un gobierno en funciones... ...es lo que viene a decir... ...el ministro del Interior... ...el señor Zoido. Ahora mismo lo que tenemos que estar es... ...todos los demócratas unidos... ...y lo que menos interesa ahora mismo a España... ...es elevar otra vez la incertidumbre... ...para que... ...disolviendo las cortes y convocando unas elecciones... ...pues creo que lo que se incorporan son incertidumbres... ...en lugar de soluciones... ...al problema de secesión que tenemos ahora mismo... ...con Cataluña. Mensajes van y vienen... ...mensajes de Aznar a... ...Rajoy... ...pero también de históricos... ...ex dirigentes socialistas a Pedro Sánchez... ...pidiéndole que... ...hombre, que tome decisiones... ...tendentes a restaurar el orden constitucional... ...y no a poner zancadillas... ...por las reformaciones... ...aquí viene al pelo aquello de en todas partes que cenabas... ...también efectivamente en el Partido Socialista... ...donde algunos históricos... ...¿qué históricos? ...pues me vienen a la memoria por ejemplo... ...nuestro Joaquín Leguina... ...el exministro Vargas... ...el expresidente de Extremadura Rodríguez Ibarra... ...lo que le dicen a Pedro Sánchez es... ...que hombre se puede estar de perfil... ...si me apuran en casi todo... ...pero que en lo único... ...en lo que no se puede estar de perfil... ...dicen los históricos socialistas... ...en esa carta abierta... ...es precisamente... ...en la defensa de la Constitución... ...y le recuerdan además... ...las palabras del monarca... ...las palabras del rey Felipe VI... ...aquello de hay que reestablecer... ...el orden constitucional... ...y déjame que te diga también... ...que el Centro Superior de Estudios... ...de la Defensa Nacional de Iberdrola... ...han celebrado un seminario... ...es un seminario de las Fuerzas Armadas... ...y la Sociedad Civil... ...en ese seminario ha participado... ...la ministra de Defensa... ...Marea Dolores de Cospedal... ...que ha recordado también... ...que el ejército tiene... ...entre sus principales misiones... ...de defender la integridad... ...y la soberanía nacional. Pues vamos con el tiempo José Luis... ...he escuchado hoy que estamos... ...10 grados por encima... ...de los valores normales... ...para esta época. Ah, eso sí, eso sí me lo puedo decir... Oye, en Madrid creo que había 32 graditos... ...33, no sé, esto... ...como julio, como no sé... Con lo mal que lo pasas tú con el calor... ...que horror. Te iba a decir que no me preguntes... ...si va a llover. No, no, si no va a llover... ...ya lo puedes decir tú... ...lo puedes anunciar. El fin de semana creo que va a hacer más calor. Sácanos de dudas, Marc. Horroroso. Buenas noches. 10 y 22 minutos de la noche. Saludo ya a Fátima Iglesias. Buenas noches, Fátima. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, y hoy qué... ...qué nos deja el día que te haya... ...pues mira, yo creo que hoy... ...llamado la atención y que destaque esto. Sí, yo creo que hoy el dinero ha hecho su propio 155. Han tenido que pasar, ¿cuánto? Tres, cuatro días de ese amago de referéndum... ...para que entre en escena el personaje que es más cobarde... ...pero también más efectivo que es el dinero. Yo creo que con esta decisión de algunas entidades financieras... ...y de algunas empresas de salir de Cataluña... ...tal vez a algunos se les caiga la venda... ...todos aquellos que no querían ver que... ...o cuando se les decía que el proceso independentista... ...iba a traer más pobreza a Cataluña... ...probablemente más paro, cuidado con las pensiones... ...pues tal vez a aquellos se les caiga la venda, ¿no? Es una pena porque al final esa minoría... ...está perjudicando económicamente a la mayoría... ...y es esa mayoría la que hay que proteger, efectivamente. Por supuesto. Vicente González Alaya, el titular del día para ti. Pues mira, yo estoy muy triste por la marcha de las empresas de Cataluña... ...hay gente que se alegra... ...a mí me parece un desastre para nuestro país... ...me parece que el gobierno no debía incentivar esa marcha... ...porque no son las primeras, va a haber muchas más... ...creo que va a haber incluso empresas ya pesadas de industria... ...y sinceramente me entristece mucho porque creo que es un empobrecimiento... ...no solamente para Cataluña sino también para España. Se están saliendo al resto de España, no se están yendo al extranjero... ...y en este caso estamos hablando de empresas, sobre todo la entidad bancaria... ...es que están sufriendo ya las cosas... ...yo lo entiendo, pero... ...hay gente que está retirando los depósitos en Cataluña y fuera de Cataluña... ...es quebrar, lo que no podemos es estar ante un popular... ...o toman decisiones o el tema hubiera sido peor... ...pero déjame decir una cosa, yo entiendo que se vayan... ...porque protegen los intereses y los intereses de sus empleados... ...pero a mí me da mucha pena que en este país tengan que irse a empresas... ...de un lado a otro porque no hay esa seguridad... ...porque en el fondo es un empobrecimiento de una parte muy importante de España... ...que es Cataluña, porque yo creo que los catalanes o una parte de los catalanes... ...no son conscientes del empobrecimiento que esto va a significar... ...con la salida de empresas, primero van las sedes... ...pero luego van las fábricas, luego van los empleados... ...es decir, y eso me da de verdad... ...yo no soy catalán, yo soy medileño... ...pero yo siento a los catalanes como si fuese, vamos... ...eso es para que vayan tomando nota... ...los dirigentes separatistas, los dirigentes de la Generalitat... ...de todo esto y darse cuenta que no pueden llegar hasta el abismo... ...donde están conduciendo a mucha gente... ...Sandra Fernández, buenas noches... Buenas noches Antonio, yo creo que efectivamente... ...que todo este movimiento que hemos estado viviendo hoy... ...al final lleva contra las cuerdas al independentismo... ...a Puigdemont y al independentismo... ...y tiene otra lectura... ...y es que al final Mariano Rajoy siempre tiene un aje en la manga... ...ya sea porque lo busca él o porque le aparece... ...cuando está más cuestionado, cuando todo el mundo se preguntaba... ...dónde está el presidente, por qué no se aplica el 155... ...de repente hoy ocurre esto y parece casi una jugada magistral... Bueno, pero eso no ha descartado la posibilidad... ...de que tengamos que ver esa aplicación, ojo... ...esto no... No, bueno, pero... Esto significa que a partir de ahora tendrán que replantarse las cosas... ...aquellos que siguen empeñados en la declaración de la independencia... Pero yo creo que se están dando pasos atrás... ...yo creo que desde el independentismo... ...con lo que está ocurriendo al mensaje del Rey... ...ojo los editoriales de los periódicos de Cataluña... ...que han sido demoledores, que no lo han sido hasta ahora... ...pidiendo además elecciones... ...la marcha de las entidades financieras... ...a mí me parece que es un varapalo tras varapalo... ...y que ellos al final... ...es que tienen una salida muy complicada. Carbelo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Titular después de todo esto? Mira, yo te diré... ...en línea con el titular con el que salimos mañana en 20 minutos... ...que asistimos a una auténtica rebelión... ...de la economía catalana contra el independentismo. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? El independentismo ha navegado a toda vela... ...con un relato político potente y unívoco... ...esta es la realidad... ...mientras que enfrente no había un relato político. No se le ha encarado con un relato político. Esto es descriptivo. Creo que no admite opinión. Es que no ha habido un relato político que afronte el independentismo. Y ha tenido que ser la realidad. La realidad económica... ...la que crea este relato... ...este relato económico al que estamos asistiendo. Y es que el independentismo... ...como fórmula económica... ...es un desastre. Eso nos lo llevan diciendo los expertos de todo el mundo... ...y nadie les ha escuchado. Nadie los ha escuchado. Lo llevamos oyendo y era como un soniquete. Ahora... ...ahora... ...lo que estamos viendo... ...es como cada cual... ...pone... ...pone a refugio su dinero. Esto es muy sencillo. El dinero... ...no hay nada más temeroso que el dinero. Y no hay nada más realista... ...que ese tipo de movimiento. Porque esos no atienden a ningún tipo de... ...de política... ...ni a ningún tipo de... ...a ellos no les puedes contar milongas. El dinero... ...la gente... ...incluidos los independentistas. Hoy he escuchado decir... ...como algunos independentistas... ...decían... ...oye, ¿cómo puedo poner a salvo el dinero? Sí, sí. O sea, el dinero... ...pues oye, pues mira, tienes que hacer esto... ...tienes que hacerte una cuenta... ...una cuenta espejo en otro... ...en otro... ...fuera de... Esto es lo que está pasando. Y esta es la realidad. Y esta es la realidad que le ha llegado... ...ahora... ...al independentismo... ...y no quiero imaginar, Antonio... ...no quiero imaginar, Antonio... ...las horas... ...que debe estar pasando el señor Puigdemont... ...por muy insensato que sea... ...él tiene que estar... ...escuchando unas presiones... ...de gente muy importante de Cataluña... ...que dice... ...oye... ...que es que nos arruinamos... ...que vamos a la debacle... ...que si seguimos por esta deriva... ...eh... ...esto... ...esto nos lleva a la ruina... ...esto nos lleva a la ruina... ...y... ...esto es muy triste... ...no es obvio estar de acuerdo con... ...con Vicente... ...es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación... ...es muy triste que se tengan que ir las... ...las empresas de Cataluña... ...eh... ...para que se den cuenta... ...de la deriva desastrosa... ...a la que están llevando al país... ...en una... ...que esto es muy guay... ...lo de las banderitas... ...la estelada... ...todo esto es muy divertido... ...esto es muy divertido... ...vamos a... ...vamos a... ...esto es un sentimiento... ...somos... ...esto lo tenemos en el corazón... ...toda la fiesta... ...los globos... ...los niños... ...las piruletas... ...eh... ...y todo muy guay... ...pero... ...la realidad... ...es tremendamente dura... ...y esta es la realidad... ...esta es la realidad... ...y no hemos hecho más que empezar... ...porque esto lo único que estamos hablando es de incertidumbre... ...eh... ...solo con la incertidumbre... ...imagínate... ...eh... ...si hubiera algo más sólido... ...en perspectiva... ...luego vamos a analizar y comentar precisamente esas consecuencias... ...económicas que ya está teniendo esta situación de crisis... ...por la deriva separatista... ...y lo que está pasando con esas empresas... ...pero antes... ...José Luis Pérez... ...creo que es momento de recordar... ...cómo están las posiciones de unos y otros... ...a día de hoy... ...porque... ...bueno... ...aparentemente los señores de la Generalitat... ...los dirigentes... ...no han dado todavía el paso... ...no han anunciado que vayan a hacer esa declaración de independencia... ...y aquí... ...el presidente del gobierno... ...la joya le ha dicho... ...que tienen que renunciar... ...para evitar males mayores... ...a esa declaración... ...y después ya veremos... ...cuéntanos... ...haces bien... ...hay momentos en los que conviene plantar... ...los pies en el suelo... ...darle a la moviola... ...y recordar qué es lo que se ha dicho... ...para tratar de explicar mejor... ...lo que está ocurriendo en el presente... ...y de aventurar lo que puede ocurrir... ...en el futuro inmediato... ...esta complejísima semana... ...comenzó con un momento clave... ...el momento clave del discurso de Su Majestad del Rey... ...Felipe VI... ...que no sugirió... ...que no pidió... ...sino que exigió... ...y evidentemente exigió... ...a la clase política... ...que se restaurara... ...el orden constitucional... ...fueron estas palabras... ...es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado... ...asegurar el orden constitucional... ...y el normal funcionamiento de las instituciones... ...la vigencia del Estado de Derecho... ...y el autogobierno de Cataluña... ...basado en la Constitución... ...y en su estatuto de autonomía. ...24 horas después... ...exactamente 24 horas después del discurso del Rey... ...quien sale a la palestra es Puigdemont... ...el presidente de la Generalitat... ...es verdad que en unas palabras llenas de reproches... ...precisamente hacia Felipe VI... ...es verdad que en unas palabras... ...en las que no renuncia a esa hoja de ruta... ...pero también es cierto... ...que con algún pequeño cambio... ...por ejemplo, en ese discurso... ...24 horas después del Rey Puigdemont... ...no pronuncia ni una sola vez... ...la palabra independencia. Si me dice usted... ...tiene una solución... ...sí, y la mejor... ...es la pronta vuelta a la legalidad... ...y la afirmación... ...a la mayor celeridad posible... ...de que no va a haber declaración unilateral... ...de independencia... ...porque con eso además... ...se evitarán males mayores. Fiquem tots molt tranquils... ...i molt serens... ...i sobretot molt reconfortats... ...el que hem fet... ...el que estem fent... ...i el que farem... ...és el que d'altres pobles... ...que han fet... ...i d'altres pobles faran en el futur. Seguim... ...un camí democràticament marcat... ...per la voluntat dels ciutadans. I això... ...en lloc de ser combatut... ...hauria de ser començat... ...a ser comprès... ...i a ser respetado. Hemos visto ya, por tanto... ...ese ligero cambio... ...en las palabras de Puigdemont... ...no mencionando la palabra independencia... ...y también esa vuelta al origen... ...de Mariano Rajoy... ...que decía, lo decía hoy mismo... ...en esas declaraciones... ...en esa entrevista concedida... ...a la agencia EFE... ...aquello de dentro de la legalidad... ...se puede explorar absolutamente todo. Por tanto ya tenemos las palabras del rey... ...la primera reacción de Puigdemont... ...también la de Mariano Rajoy. En el caso de Pedro Sánchez... ...es verdad que se ha mostrado... ...algo dubitativo en torno a su posición... ...con la polémica en torno a Cataluña... ...el desafío catalán... ...y que hoy... ...esos socialistas históricos... ...de los que hablábamos hace un momento... ...le decían que dejara esos ambajes... ...que dejara esa ambigüedad... ...y que sea firme. Firme precisamente... ...y ahí volvemos al principio... ...en lo que decía... ...en lo que exigía Felipe VI... ...en su discurso... ...en restaurar el orden constitucional... ...que es lo que le piden... ...algunos de esos... ...dirigentes históricos... ...del Partido Socialista. Y visto todos los discursos... ...que hemos repasado... ...lo que hay que preguntarse es... ...si todo esto... ...está haciendo mella... ...en la sociedad catalana. Y aquí hay que decir que... ...a tenor... ...lo apuntaba hace un momento Sandra Fernández... ...a tenor de cómo aparecen hoy... ...los principales periódicos catalanes... ...de sus portadas... ...de sus editoriales... ...da la sensación de que sí... ...porque... ...tanto La Vanguardia... ...como El Periódico... ...insisto en sus editoriales... ...en sus portadas... ...lo que le piden a la Generalitat... ...es que abandone la idea... ...de la declaración unilateral de independencia... ...y que convoque elecciones... ...así que efectivamente... ...da la sensación de que estamos en un momento... ...en el que los dirigentes de la Generalitat... ...se han asomado... ...a ese precipicio... ...y han empezado a sentir... ...el vértigo... ...de lo que puede estar por venir. Muy bien... ...y esta noche también vamos a conocer la... ...posición de los obispos... ...en torno a la grave situación de Cataluña... ...para ello hemos invitado a José Luis Restán... ...que es el director editorial... ...adjunto al presidente de COPE... ...José Luis, buenas noches. ¿Qué tal Antonio? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Antes de nada te voy a preguntar... ...porque lo he visto esta noche... ...en algún informativo... ...un titular destacado... ...el Papa en contra de la independencia... ...ha hablado el Papa... ...sobre ese asunto... ...ha dicho algo... Bueno, el Papa propiamente... ...el Papa propiamente no ha hablado... ...que se sepa estrictamente no ha hablado... ...lo que... ...el que ha hablado es el embajador de España... ...que presentaba cartas credenciales... ...el pasado lunes... ...tuvo una conversación con el Papa... ...en esa entrega... ...y ha contado... ...lo que supuestamente el Papa le dijo... ...con esta reserva dicha... ...también te digo... ...que lo que se dice que dijo el Papa... ...no me extraña en absoluto... ...porque afirmar que no existe un derecho... ...a la autodeterminación... ...o a la secesión... ...salvo en casos en procesos de descolonización... ...o de opresión... ...pues es una... ...es un principio tradicional... ...de la doctrina social de la Iglesia... ...así que para mí la noticia sería lo contrario. Bueno, estos días se está hablando de dos cosas... ...por parte de los obispos... ...que aparentemente casan mal... ...por un lado el diálogo... ...por otro la legalidad constitucional... ...¿cómo se podían complementar esas dos cosas? Bueno, se entiende cuando se ve... ...la articulación que los obispos han hecho... ...en su declaración... ...que fue una declaración solemne... ...por primera vez en la historia del presidente... ...salía a hacer esa declaración solemne... ...se hablaba de la gravedad de la situación de Cataluña... ...y se cita, que es un dato... ...que ha pasado inadvertido para mucha gente... ...un documento de la plenaria que los obispos... ...hicieron en 1981... ...cinco días después del golpe del 23F... ...las mismas palabras que se utilizaron entonces... ...para hablar de la necesidad de defender... ...la legalidad constitucional... ...son las que ahora... ...los obispos han empleado... ...es verdad que hablan de diálogo... ...pero no de un diálogo cualquiera... ...dicen que para que ese diálogo pueda ser efectivo... ...lo primero que hay que hacer... ...yo creo que es la parte más imperativa... ...de toda la declaración... ...es evitar cualquier actuación... ...de ruptura unilateral... ...que llevaría a daños irreversibles... ...y que nos colocaría fuera... ...de la legalidad democrática... ...que es la que nos protege... ...por tanto, diálogo, sí... ...y luego podemos pensar... ...por qué siguen empeñados los obispos... ...en hablar de diálogo... ...pero con unas condiciones muy claras... ...también otra condición que ponen... ...diálogo en la verdad... ...hombre, yo comprendo que esto... ...hay gente que le produzca risa... ...para los obispos no es de risa... ...que haya un diálogo... ...que tenga que hacer las cuentas... ...por ejemplo, con la verdad de 500 años... ...de camino común... ...y con los frutos y los bienes... ...que ese camino común ha tenido... ...también dicen los obispos... ...que ese diálogo tiene que atender... ...a las aspiraciones de los distintos... ...pueblos y realidades... ...que han conformado lo que hoy es España... ...es decir, que esos son los términos... ...de un diálogo que no es en vacío... ...sino con esas condiciones que estamos diciendo. Y precisamente los obispos también han hecho una valoración... ...de la experiencia de la Constitución. Bueno, lo han hecho a lo largo de los años... ...hay muchas intervenciones y muchos documentos... ...sobre ese tema, pero también... ¿De la validez en este caso de esa Constitución? De la validez no solo... ...yo diría del agradecimiento... ...esto por ejemplo el cardenal presidente Ricardo Blas... ...que ha hablado incluso de un edificio... ...hablando de la Constitución... ...un edificio que nos protege, que nos resguarda... ...y dijo, es verdad que el año pasado... ...pero yo creo que sigue siendo válido... ...que fuera de él nos sentiríamos en cierto modo... ...como desamparados... ...como a todos los vientos... ...porque es verdad, cuando cae la ley... ...cuando cae el marco constitucional... ...una ley que nos hemos dado todos los españoles... ...esto también lo dice la declaración de los obispos... ...nos la hemos dado... ...no es la palabra de Dios la Constitución... ...también lo ha dicho don Ricardo... ...no es inmutable, no es eterna... ...se puede cambiar... ...se puede discutir, naturalmente que sí... ...pero a través de los propios mecanismos... ...que están establecidos... ...no mediante una ruptura... ...mediante un horda o a la grande. Y en este sentido, el seguir empeñados en el diálogo... ...¿tiene sentido, dadas las circunstancias? Pues es verdad que... ...en este momento procesal que estamos viendo... ...es un momento muy duro... ...es un momento en que las autoridades... ...autonómicas catalanas... ...se han colocado de una manera evidente y explícita... ...fuera de la legalidad... ...y cabe legítimamente plantear esa pregunta... ...¿tiene sentido? Yo creo que sí, porque... ...primero, la Iglesia no es un agente político... ...no tiene que dar una solución en el nivel político... ...no le corresponde darla... ...el gobierno, las autoridades... ...la darán, la que sea... ...a la Iglesia le corresponde también pensar... ...en mañana y en pasado mañana... ...le corresponde pensar... ...en cómo se va a amasar... ...una sociedad cohesionada... ...marcada por la amistad cívica... ...donde se puedan coser... ...todas las fracturas que se están produciendo... ...dentro de Cataluña... ...y entre Cataluña y el resto de España... ...yo no creo que haya nadie con sentido común que piense... ...que además de las imprescindibles medidas... ...de fuerza, de sanción... ...penal, civil, política, que haya que tomar... ...esto se va a arreglar sin que haya algún tipo de diálogo... ...los obispos no dicen... ...cómo, con quién, cuándo, en qué... ...y tampoco hablan estrictamente de un diálogo político... ...hablan de un diálogo transversal de toda la sociedad... ...las familias se están fracturando... ...la sociedad se está fracturando... ...en ese sentido, los obispos hablan de un diálogo de futuro... ...que yo creo que es necesario... ...porque a la larga no se podrá resolver... ...el problema de Cataluña... ...sin que haya una forma de diálogo... ...estos días el Cardenal Lázquez ha invocado mucho... ...aquella época apasionante de la transición... ...que no fue, no fue nada en camino de rosas... ...ni mucho menos, fue muy duro... ...hubo mucha generosidad, hubo mucha memoria... ...pero al final, y él lo dijo el otro día... ...prevaleció la concordia... ...es que hoy no puede prevalecer esa concordia... ...bueno, yo creo que cuando los obispos hablan de un diálogo... ...están evocando eso... ...esperemos, esperemos... ...que haya sujetos también capaces... ...de hacer realidad hoy... ...eso que los obispos invocan. Y en medio de este fragor... ...en esta circunstancia... ...¿qué puede aportar la Iglesia? Bueno, yo decía antes que... ...ayudar a la solución a la situación. La Iglesia, el que espere que aporte una solución política... ...se está equivocando... ...y aunque haya... ...puede haber hombres de Iglesia... ...y mujeres de Iglesia... ...que tengan la tentación de jugar ese rol... ...pues haya ellos... ...pero ese no es el papel de la Iglesia... ...la Iglesia es una voz moral... ...la Iglesia tiene un papel, yo creo primero... ...de hablar del fundamento... ...del fundamento que hace posible, por ejemplo... ...una convivencia en libertad... ...entre quienes son diferentes... ...entre quienes tienen... ...culturas, historias... ...con peculiaridades... ...también con una gran base común... ...vamos a decirlo... ...porque es que es realmente así... ...la Iglesia puede aportar ese reclamo... ...también creo que puede aportar... ...un espacio de convivencia humana... ...en el que se encuentran personas... ...con sensibilidades distintas... ...y a la larga, el que haya comunidades... ...donde personas con una sensibilidad... ...a lo mejor más nacionalista... ...y otras menos nacionalista... ...puedan reunirse y encontrarse... ...en torno a una certeza común... ...que en el caso de la Iglesia... ...es la certeza de la fe... ...es el contenido de la fe cristiana... ...eso yo creo que es un servicio... ...a la ciudad común... ...es un servicio a todos... ...también a quienes no tienen nada que ver... ...con la fe de la Iglesia... ...creo que por ahí va... ...lo que la Iglesia puede sembrar... ...construir, establecer, pacificar... ...para el futuro... ...y eso no es contradictorio... ...con defender el marco constitucional... ...que lo está defendiendo... ...de manera explícita... ...aunque algunos no lo escuchen... ...bueno, de aquí al lunes... ...tenemos posibilidad de ver alguna luz... ...que significa... ...que hay esperanza todavía... ...si te digo que Dios lo quiera... ...de mal en mayores... ...como el tía Rajoy... ...pues claro que Dios lo quiera... ...José Lunes, te da muchísimas gracias... ...es un placer... ...bueno, vuelvo con otro José Luis... ...con Pérez... ...vuelvo con Pérez... ...porque el Tribunal Constitucional... ...antes lo adelantábamos... ...ha suspendido el Pleno del Parlamento catalán... ...del próximo lunes... ...pleno en el que la gente de la CUP... ...exigía o exige a Puigdemont... ...que proclame la independencia de Cataluña ese día... ...o sea, el próximo lunes... ...de momento los líderes separatistas... ...quieren ganar tiempo... ...buscar alguna salida... ...y no han aclarado... ...si habrá declaración o no el lunes... ...y aunque lo hubiera aclarado... ...esta no tendría validad jurídica... ...José Luis, cuéntanos... Bueno, lo primero que hay que hacer... ...es preguntarse por qué... ...por qué el Tribunal Constitucional... ...ha decidido suspender... ...ese Pleno del Parlamento... ...del próximo lunes... ...y hay que decir que lo hace... ...a petición del Partido Socialista... ...que presentó un recurso... ...un recurso de amparo... ...para proteger a sus diputados... ...en el Parlamento catalán... ...ese es por tanto el origen... ...y hay que ponerlo, hay que destacarlo... ...porque el Partido Socialista... ...ha dado, ha tenido esa iniciativa... ...del mismo modo que también... ...algunos alcaldes del Partido Socialista... ...están actuando a modo... ...de enorme muro de contención... ...en algunos ayuntamientos... ...sobre todo negándose a ese referéndum... ...o a ese pretendido referéndum... ...del pasado domingo... ...ese es por tanto el origen... ...un recurso de amparo... ...al Constitucional del Partido Socialista... ...y por qué resuelve... ...y tan rápido el Constitucional... ...ellos mismos dicen... ...que estamos ante un hecho... ...de urgencia excepcional... ...y dice más... ...lo has venido apuntando... ...dice también que cualquier resolución... ...cualquier decisión... ...que se tome en esa reunión... ...del Pleno del Parlamento... ...no tendrá ningún valor jurídico... ...eso es por tanto... ...lo que advierte... ...el Tribunal Constitucional... ...por ejemplo... ...a la presidenta del Parlamento catalán... ...a Carmen Forcadell... ...que hoy... ...ha dicho que... ...de entrada... ...no ha aclarado... ...si se va a celebrar o no... ...esa reunión del Pleno del Parlamento... ...y ha dicho... ...que esto es para ella... ...un ejemplo... ...de las formas de diálogo... ...del gobierno central. Esto vulnera... ...la libertad de expresión... ...y el derecho de iniciativa... ...de los diputados... ...y las diputadas... ...de este Parlamento... ...y demuestra... ...una vez más... ...la utilización... ...de los tribunales... ...para resolver... ...problemas políticos. Ya les digo que... ...la presidenta del Parlamento catalán... ...Carmen Forcadell... ...no ha aclarado... ...en esas declaraciones... ...si piensa convocar... ...o no... ...esa reunión del lunes... ...a pesar de la suspensión... ...del Tribunal Constitucional... ...luego cabe hacerse otra pregunta... ...¿qué ocurre... ...si desobedecen... ...cabría añadir también... ...de nuevo... ...esa resolución... ...del Tribunal Constitucional... ...bueno pues el propio alto tribunal... ...advierte... ...de que pueden estar incurriendo... ...en responsabilidades... ...incluso penales... ...y la última pregunta... ...que dejamos en el alero... ...Antonio... ...¿tiene validez práctica... ...esta resolución... ...del Tribunal Constitucional... ...la respuesta es que evidentemente... ...sí la tiene... ...ahora, es cierto que también... ...tiene un talón de Aquiles... ...por ejemplo, ahora... ...estamos escuchando... ...las resoluciones ya definitivas... ...de la justicia... ...en torno a aquel otro referéndum... ...el del 9N... ...y fue en el año 2014... ...ahora evidentemente... ...Antonio, no disponemos de tres años. Bien, el caso es que claro... ...ese pleno... ...es probable que lo convoquen... ...ya oficialmente... ...y la duda es... ...si... ...se va a buscar una triquiñuela... ...para evitar que... ...el argumento central del pleno sea... ...el referéndum... ...y la posibilidad de proclamar... ...la independencia... ...porque pueden decir... ...que se van a reunir para valorar... ...lo que pasó así, en abstracto... ...es que ya lo hay, eh... ...ya la triquiñuela... ...le da igual, pero no... ...eso podría facilitar que se hubiera pleno... ...y entonces... ...dudaríamos que se pudiera ese día... ...hacer una proclamación... ...de independencia, en cualquier caso... ...eso es lo que ahora mismo está planteado... ...de aquí al lunes... ...a ver qué van a hacer estos señores, ¿no? Bueno, ellos... ...si van a dar marcha atrás... ...se han saltado antes todas las decisiones del Tribunal Constitucional... ...ya sabemos cómo actúan ante una decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? ...lo que tienen que saber es que si el lunes hay pleno... ...eso tendrá consecuencias penales... ...y eso puede significar también... ...pues que se decida encarcelar... ...pues o a la presidenta del Parlamento... ...o a la mesa que actúe en ese pleno en representación de ella... ...pero insisto, es que ya se ha saltado la ley... ...en todas las ocasiones anteriores... ...con lo cual, esto no tiene por qué hacer ver... ...que en esta ocasión no se la van a saltar. Yo he apuntado que ha dicho literalmente... ...que el Tribunal Constitucional... ...vulnera la voluntad del Parlamento... ...es decir, que el Parlamento... ...está por encima del Tribunal Constitucional... ...pero así, pero lo dice y no pasa nada. Así entiende de ello su legalidad... Exactamente. ...su ordenamiento jurídico. Es impresionante. Lo que ocurre es que la de Quiñuela ya hay, Antonio... ...porque Podemos en Cataluña, Cataluña sí que es Pod... ...ya ha pedido la comparecencia de Puigdemont para el lunes... ...con lo cual, habrá pleno... Eso es lo que... Ahí está la máscara. El lunes habrá pleno, pero no será el pleno... ...por la declaración de independencia... ...con lo cual, nadie puede evitar que entre... ...porque es un pleno normal, según el reglamento del Parlamento... ...cualquier grupo parlamentario puede solicitar la comparecencia del Presidente... ...en el día que crean oportuno... ...con lo cual, el lunes va a haber pleno y ellos van a estar allí. La duda es si van a aprovechar eso... ...para luego hacer la declaración de independencia. Podemos le echar el capote. Vamos a ver. Esa es la duda. Pero ¿qué es realmente la declaración de independencia? Porque a lo mejor estamos... No, darle carta de naturaleza oficial a ese pucharazo que fue el referéndum del día uno... ...y decir, legitimados por esos resultados... ...por que amamos la independencia. En un pleno que sería ilegal. No, no, totalmente. Quizá en un pleno que si se celebra ese pleno de forma ilegal... ...quizá exigiría que entraran las fuerzas de seguridad y evitaran ese pleno... ...lo cual es un lío, además. Eso es un lío. Un lío, digamos, por la escenografía que tiene. Pero si tú como yo, Antonio, escuchaste con atención el domingo por la noche... ...en este mismo programa al que fuera magistrado del Tribunal Constitucional... ...Adolfo Prego. Él lo que dijo, corrígeme si me equivoco en lo que voy a decir... ...él lo que dijo es que le pueden declarar el amor a Margarita. Que si solo es una declaración retórica, eso no tiene ninguna validez jurídica. No tiene ninguna trascendencia jurídica. Que, repito, y corrígeme digo si digo algo que no le hayamos escuchado a Adolfo Prego... ...y dijo que el momento clave sería cuando intentaran materializarlo. Es decir, la ejecución. Es decir, si tú, una vez que has declarado la independencia, haces un decreto para intervenir... ...las comisarías de la Policía Nacional, o los huerteles de la Guardia Civil, o los aeropuertos... ...o los puertos, o el espacio aéreo, te vas y rodeas con los mosos las torres de control, por ejemplo... ...o los jueces, o los funcionarios de Hacienda, entonces es ahí cuando cae encima de tu cabeza el delito de rebelión... ...que tiene, y vuelvo a recordar lo que nos dijo el exmagistrado, que tiene una pena máxima de hasta 30 años de cárcel. Esto es lo que nos explicó. Es decir, lo digo para... porque a lo mejor estamos aquí... Hasta ese preciso momento, eso es papel mojado. Lo que digan es papel mojado. ¿Qué es lo que creo yo? Escuchando, atendiendo lo que dijo aquí Adolfo Prego, ¿qué conclusiones saco yo? Que eso lo saben los... el señor Luis de Mont y el señor Junqueras y toda la banda... ...saben perfectamente que esto es así. Esto lo saben, y esto lo tienen calculado. Y pienso que puede ocurrir, esto ya sí que es un poco acercábalas, que no nos queda otra... ...cuando hay tantas incógnitas y tantas variables en el aire. Creo que la ley transitoria, esta que se han inventado en ese pleno infecto que hicieron en septiembre... Esa da seis meses para desarrollar, una vez declarada la independencia, declarada retóricamente la independencia, para desarrollar, para intervenir y hacer todo eso. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que declaren una independencia de la forma más retórica, imaginable, y luego se den otros seis meses. Hasta ahora lo que yo le he visto, desde que estaba más, le cayó en las primeras elecciones el señor más, lo único que les he visto a esta gente es que ganar tiempo. Siempre intentar tirar el balón hacia adelante y ganar tiempo. Sí, pero mientras tanto lo que... Y a lo mejor estamos en esa, no lo sé. La economía mientras tanto no se detiene, amigos, y ahí está la madre del cordero, porque el bolsillo es el que empieza a resentirse... Y algunos empiezan a sufrir las consecuencias de esta incertidumbre, de esta inquietud, de este miedo. Vamos a ver, antes de nada, ¿cómo está el barómetro? Porque hemos preguntado de eso, Paola. Enseguida entramos en el terreno más delicado y que más puede, insisto, en fin, hacer variar planes y voluntades incluso, y modificar voluntades. De aquellos que hasta ahora veían esto como un cuento de rosas. Pues nuestros espectadores precisamente no lo ven así. Desde luego, a esta hora, el 52,9%, casi un 53% de ustedes creen que sí se puede resentir la economía española con esta crisis que tenemos en Cataluña, frente a un 47% que, de momento, nos dicen que no. Veremos a ver qué pasa, Antonio. Bueno, ya veremos si todo esto puede cambiar, modificar los planes de Puigdemont, de Juncker, etcétera, etcétera. Porque hoy, esta misma tarde, el Banco de Sabadell ha decidido trasladar su sede a Alicante. ¿Por qué Alicante? Porque en su día, el Banco de Sabadell se quedó con la caja de ahorros del Mediterráneo y allí tenía su sede central en Alicante, la CAM. Y por eso han aprovechado esa logística, esa infraestructura para trasladar su sede a Alicante. El Banco de Sabadell, inmediatamente ha subido en bolsa. Qué casualidad. Había perdido en los últimos días más del 12%. Se había dejado en el parque del 12% de su negocio. Bueno, ¿qué va a pasar con CaixaBank, que es el gran banco, sin duda, el tercero de España? Pues mañana va a decidirlo. Lo va a decidir mañana en su Consejo de Administración. Una vez que cuente ya con el decreto del Gobierno que le permita salir también de Barcelona, sin necesidad de convocar a su junta de accionistas con el fin de tomar esa decisión. Vean ustedes. El Banco Sabadell decide su traslado fuera de Cataluña. Ha sido esta tarde y de forma extraordinaria. Alicante será su nueva sede social. La entidad da este paso antes de que el Parlamento de Cataluña apruebe una declaración unilateral de independencia. El objetivo, seguir viviendo bajo el amparo del Banco Central Europeo. No podría ser así en una Cataluña independiente. Una decisión precipitada en parte por su cotización en bolsa que se ha desplomado en las últimas semanas y especialmente tras el referéndum del pasado domingo. Pero tras conocerse esta decisión del Sabadell, sus títulos se vuelven a disparar. Y tras sesiones con caídas superiores al 3%, hoy anota una subida superior al 6%. Pero Sabadell no es el único. Todo apunta que Caizabán seguirá el mismo camino. El mayor banco catalán advierte de que está dispuesto a hacerlo. Y fuentes financieras explican que lo aprobará también en las próximas horas. Aunque tenga que esperar a la Junta para que sea efectivo. Bueno, ya tenemos aquí al profesor Gai de Líbano. Hoy no son saludos virtuales, hoy son reales. Hoy son reales. Así, así, así. Muy bien, el abrazo virtual siempre queda aquí. Eso queda muy bien cuando está usted en Barcelona. Queda bien, hoy es una raza real. Bueno, he ganado fotos y todo. Estoy en Madrid, porque, hombre, ¿qué haces en Madrid? Bueno, vamos a ver si lo arreglamos, ¿no? A ver si usted está hoy optimista o no. Ahora le preguntáis. Sí, hombre, sí. Venga, hemos estado invitados, claro, a Carlos Cuesta, que es especialista en la cosa económica. Carlos, buenas noches. Muy buenas, yo sí que os hago lo de virtuales. Tú sí, virtuales desde ahí. Pero lo que no está tan claro es lo de entusiasmo a raudales. Eso, hombre. Sí, siempre puedes cruzar. Siempre, siempre, siempre. A ver, Carlos, ponnos en situación. Bueno, la situación... Efectos inmediatos de todo esto en la economía de Cataluña y del resto de España. Lo que ahora mismo ya estamos sufriendo o consecuencias que está teniendo esta crisis. Especialmente, la situación la verdad es que es mucha, ¿eh? Vamos a ver, hay una parte que yo creo que es la que está copando en estos momentos las portadas y no me extraña. Es la parte bancaria, es la parte que afecta al crédito. Es decir, pensar en una economía moderna en estos momentos sin crédito, imposible. Te vas literalmente a otra división y casi prefiero ni explicar a qué división nos iríamos. Para tener crédito, ¿qué necesitas? Entidades bancarias. Necesitas mover en los negocios créditos al consumo, créditos para crear tus propias empresas, créditos de cualquier persona para comprarse una casa, crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Dos entidades que están en el ojo del huracán, Sabadell y La Caixa. Lo hemos estado viendo en las cotizaciones bursátiles y demás. Para que la gente se haga una idea, este dinero que nos cuesta tanto conseguir, solamente desde el 29 de septiembre hasta ayer, y ahora explico por qué digo ayer, Sabadell y La Caixa habían perdido 3.000 millones de euros entre las dos en cotización. Solo las dos entidades financieras. Solo estas dos entidades habían provocado la caída de la bolsa española, etcétera. Pero si nos centramos exclusivamente en el negocio financiero, es decir, en lo que mueve todo el crédito de Cataluña, por decirlo de alguna manera, tienen la mayor parte de su actividad afuera, pero en Cataluña son las reinas. Directamente, pérdida bursátil, 3.000 millones de euros. Un guantazo colosal. ¿Qué ha ocurrido hoy? Bueno, luego vamos a explicar en detalle. Ha sido exclusivamente anunciar una de ellas, ni siquiera la otra, porque La Caixa lo que ha comunicado es que mañana viernes tomará la decisión, pero todavía no se sabe si la traslada o no la traslada, todos damos por hecho que la va a trasladar. Y a Palma de Mallorca sería, ¿no? Parece, parece que va por Palma de Mallorca. Sabadell ha comunicado que se va a Alicante. Simplemente ha sido comunicar que se va a Alicante y la cotización que estaba haciendo así con caídas del 5 o 6 por día ha hecho de pronto otro 6% para arriba. Es decir, ¿cuál era el factor de riesgo? Literalmente identificado por los mercados. ¿Os acordáis de aquella famosa frase de Javier Vega de Sebane, presidente del Círculo Empresarios, que dijo las empresas huyen de la inseguridad jurídica en Cataluña como de la peste? Bueno, pues según ha salido de la inseguridad jurídica de Cataluña, automáticamente ha recuperado todo lo que había perdido en el día anterior. Estamos hablando de un efecto riesgo que las firmas de inversión lo califican ya riesgo Cataluña, para que nos hagamos una idea. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Atención a lo que nos estamos jugando todos, porque diría alguno. ¿Se lo juega Sabadell a Caixa? Bueno, pues mira, que se aguanten, que son bancos tal, con la mala fama que hay ahora. Pues no, nos lo jugamos todos. Primero, el apoyo del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que ocurre si estas entidades estuviesen decidiendo en estos momentos? Nos quedamos en Cataluña y hay una independencia. Automáticamente sales de la Unión Europea, automáticamente sales de la zona euro y automáticamente, atención, sales de todo el mecanismo de cobertura y garantía que tiene la zona euro. ¿Esto qué significa? Cuando los bancos tienen problemas en España de liquidez, acuden a una cosa que se llama la ventanilla del Banco Central Europeo y le dicen a los señores del Banco Central Europeo, présteme dinero, necesito liquidez. ¿Qué te permite esto? Hacer mayores inversiones, poder prestar más con menos reserva, es decir, funcionar de una forma mucho más potente. Decides quedarte ahí, te quedas sin toda la liquidez del Banco Central Europeo, sin todo el sistema de garantías. Atención a este punto, garantía de depósitos, porque aquí ya pasamos a los particulares. Cuidado. Los particulares están protegidos en estos momentos con un límite de 100.000 euros en sus depósitos por banco y por persona. Esto es una protección dentro de España y dentro de la Unión Europea, o perdón, dentro de la zona euro, por decirlo de una forma más clara. ¿Te sales del espacio comunitario? Estás fuera de la protección de garantía de depósitos. Cada particular, cada persona que tiene 20.000 euros. Garantizan hasta 100.000 euros. Cada persona que lo vaya pensando dice, yo tengo 20.000 euros. Bueno, si mi entidad quiebra, en teoría aquí no pasa nada. Estás cubierto y se te paga ese dinero. ¿Qué es lo que ocurre si te vas? Pierdes esto. Esa garantía ya no la tienes. Si te quedas en una Cataluña independiente, no tendrías esa garantía. Combinemos estos dos efectos. Si las dos entidades deciden quedarse en Cataluña y Cataluña se declara independiente y se acepta su independencia y no se le revoca, etcétera, etcétera, el banco tiene mayores problemas, por lo tanto tiene más riesgo de quebrar y en caso de que quiebre, ¿qué es lo que te queda sin la garantía de depósitos? El particular, repito, yo, tú, todos los que nos están viendo perderían esa garantía de depósitos. Pérdidas en bolsa, lo estábamos comentando, lo hemos estado viendo y con un impacto tremendo. Y cuidado, pérdidas en bolsa, hay campañas, la gente lanza campañas, campaña de boicot, campaña de saque usted los depósitos, la propia, no hay cosa más cobarde, y lo dice toda la gente que sabe de economía, te dice una frase, no hay cosa más cobarde que un millón de euros. Bueno, pues no hay cosa más cobarde que un millón de euros, que 5.000 euros y que 20.000 euros. El dinero es muy cobarde. En cuanto hay una oleada de rumores de este estilo, y cuidado, estos son más que rumores, lo primero que hace la gente es sacar los depósitos. Y empieza un bombardeo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y empieza un bombardeo de salida de depósitos. Vamos a ir viendo más efectos. Este es el principal. Este es el que en estos momentos está asustando. Está asustando hasta tal punto, y os lanzo un aviso, mañana Consejo de Ministros va a haber una reforma de urgencia por decreto ley para que entre en vigor inmediatamente, por la gravedad de los acontecimientos. Para que se pueda cambiar la sede. ¿En quién están pensando? En la Caixa, la entidad que veíamos. Para que se pueda cambiar la sede sin ni tan siquiera pasar por la Junta de Accionistas. Es decir, reúno a mi Consejo de Administración, es decir, a los directivos, por decirlo de alguna manera, decidimos que nos vamos y nos vamos. Y luego ya consultaremos a la Junta de Accionistas. Porque es un mecanismo de emergencia para salir, literalmente, corriendo y sin maletas. Bueno, efectos adicionales a todo lo que estábamos comentando. Efectos en el turismo. También se están notando. Y luego aquí ha habido una cuestión en Cataluña, con todo esto de Arran, con todo esto de las juventudes de la CUP, no hemos llegado a esta situación del 1-0, del desafío total, independentista, separatista, de la nada. Hemos llegado después de una campaña al turismo en pleno verano. Bueno, Cataluña es uno de los grandísimos destinos, por ejemplo, de los cruceros. Uno de los grandísimos destinos mundiales de cruceros. Bueno, pues se han dedicado determinadas personas a bombardearles sistemáticamente. Que si no vengáis aquí, que si turistas go home, que si no sé qué. Bueno, maravilloso. Usted se está quedando, para que se haga la gente una idea, el 12-13% de todo el empleo catalán está centrado en el turismo. ¿Bombardeas el turismo? Bombardeas al 12-13% de la gente que tiene empleo en Cataluña. Bueno, hay gente que esto le hace mucha gracia. Seguro que a la gente que está trabajando en ese sector le hace menos gracia. ¿Qué es lo que ocurre cuando empiezan estos bombardeos? En cascada. Si hemos dicho que el sistema crediticio va a tener problemas para conceder más créditos, empieza a afectar a todas las empresas. ¿A las de hostelería? ¿A las de turismo? Pues por supuesto. ¿A la imagen de la comunidad autónoma? Por supuestísimo. Si encima vienes de una campaña de bombardeo a los turistas, pues ya ni os cuento. Resultado. Han pasado de tener incrementos del 10% a tener incrementos del 2%. Normal. Si encima le metes la imagen de unos atentados, etc., combinas miedo, combinas agresividad y combinas inseguridad jurídica. ¿Todo esto está afectando? Por supuesto. Va a afectar a su vida del desempleo, o mejor dicho, a menor creación de empleo. En estos momentos estamos con creación de empleo. Va a afectar a desvío del destino de los cruceros. Ya ha pasado. Ya ha habido noticias sobre cruceros que ya no recalan, no fondean en el puerto de Barcelona. Y cuidado, un caso, por ejemplo, American Airlines ha hecho recomendaciones diciendo que cuidado, que hay demasiada inestabilidad, que hay demasiada agresividad, que hay demasiado movimiento extraño como para dirigir allí su turismo. Vamos a ver más efectos que se están produciendo en estos momentos. Dime, Antonio. Carlos, espera un momentito que le voy a preguntar a José María Gadelibana. Bien explicado, eh, Carlos. Muy bien, por eso, hasta ahora estamos explicando... Es el argumento. No, no, estamos... Ahora yo quiero que él nos cuente la percepción que usted trae de Barcelona. Yo puedo decirlo, José María le preguntaba, el pasillo, cuando lo hemos visto, digo, bueno, ¿tú crees que está cambiando esto, que el vértigo, eso que estamos hablando nosotros, el vértigo que están produciendo estas noticias de carácter económico, la salida de empresas de Barcelona, de Cataluña, las entidades financieras, que son las más importantes? ¿Todo esto no hará mella en esa pulsión separatista de los que quieren llegar hasta el final? Bueno, yo creo que una cosa son los sentimientos y lo que sería, digamos, el corazón apasionado y caliente y otra cosa es la mente fría, ¿no? Entonces yo creo que hay una realidad, que es la realidad económica. Tenemos que tener en cuenta que la economía catalana depende en gran medida de CaixaBank y del Banco Sabadell y, por tanto, Carlos lo explicaba muy bien, son elementos dinamizadores en el sentido de dar crédito, de facilitar, de liquidez, además es donde están los ahorros de la gente. Y es bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que estas entidades se han de velar en el tema concreto de CaixaBank, mañana está por decidir, Palma de Mallorca seguramente. Yo quiero recordar una cosa, que la caja de CaixaBank era caja de pensiones de Cataluña y Baleares, ¿eh? Por tanto, quiero decir que en definitiva lo único que hace es que ahora está en parte de lo que es su territorio, digamos, original, ¿no? Y en el caso de Banco Sabadell, pues bueno, ha sido... No me ha sorprendido Alicante por una razón, por el tema, digamos, de la cama, también, la implantación. Pero yo creo que esto va a pesar, porque hay Catalana Occidente, también se ha comentado el caso, y hay otras empresas que están en estos momentos ya viendo que la situación es complicada. Complicada porque quedamos, y esto siempre yo lo he dicho, fuera de la Unión Europea, fuera de la Unión Económica, fuera de la zona euro, y aquí hay un tema que Carlos también lo comentaba muy bien, lo resumía muy bien, esos mecanismos de liquidez del Banco Central Europeo, y al día de hoy, o estás en un bloque, que sea un gran bloque económico, o no estás en el mundo. Sí, pero por eso yo te preguntaba y te insisto. Creo que esto va a ser, va a ayudar a calmar un poco los ánimos, porque estamos viendo lo que es... ¿Pero es consciente, por ejemplo, el señor Puigdemont, el señor Junqueras? No. ¿Son conscientes de esto? No. ¿Esto es realidad? No. ¿Esto sí está dentro de la realidad? No, porque... ¿Lo otro es una quimera? No, mi discusión siempre, Antonio, ha sido que me han dicho, mira, con el PIB de Cataluña, con lo que Cataluña genera y tal, y yo he dicho, en el caso de que se diera este paso hacia delante de la separación, habría un problema de PIB, y un momento, y ahora ya lo concreto, el PIB por servicios y actividades financieras que genere el Banco de Sabadell se va a la Comunidad Valenciana. El PIB que genere CaixaBank se irá hacia las Islas Baleares, con lo cual, quiero decir, y además esto, un momento, esto te implica un efecto arrastre, es decir, estas entidades no son ellas solas, sino que además es la industria auxiliar que va generando. José María, fíjate, hemos comentado el tema de la banca. Vamos a ver, la poquita capacidad, si es que le queda a los bancos que se quedasen allí de conceder crédito, ¿quién va a ser el primer demandante de crédito en un momento en el que tienes que crear tus órganos de competencia, tus cortes judiciales, tu nueva red de transporte sin apoyo del gobierno central, el que absorbería todo el crédito, sería ese nuevo Estado, ese nuevo paraestado que ellos pretenden crear, que dejaría seca literalmente a la economía privada, literalmente. O sea, toda la deuda, la deuda pública que le corresponde, si Cataluña representa un 19 o 20% de toda la actividad en España, el 19 o 20% de nuestra deuda le corresponde a ellos. Automáticamente heredarían, no los 75.000 millones de deuda regional, heredarían 200.000 millones de euros de deuda. ¿Me permite, Carlos, precisar? O sea, sería imposible. Sería los 77.000 millones que tiene Cataluña de su deuda pública propia, pero luego también sobre la deuda estatal, 980.000 millones, el 20%, que es el peso del PIB. Entonces, claro, aquí el tema... Pero ellos dirán que eso no lo pagan. No, no, bueno, pero oye, uno cuando se va de un sitio de extinción, esto siempre se va a enseñar de esta manera, cuando uno se extiende se lleva los activos y los pasivos. Bueno, esto de tú te quedas en la deuda, si yo me llevo los activos... Esto solamente pasa con la Grecia. Oye, pero hoy escuchaba un colega tuyo que decía, dice, mira, a mí hasta ahora no, pero ahora sí, ahora después ya del domingo me preguntan muchos, además, oye, gente que defiende la independencia y que veía esto de color de rosa y me pregunté, lo recordaba también antes Carmen, lo decía, ¿qué hago con mi dinero? ¿Saco el dinero del banco? Bueno, esta es la... En Barcelona, en Jerónimo, en Tarragona, en Lerida, ¿qué hago con mi...? Esa pregunta, esa pregunta. ¿Y ahora qué va a pasar con mis patrimonios y sobre todo con mi dinero? ¿Qué hago? Hay dos temas, Antonio, que yo creo que son relevantes. Uno de ellos es que el tema de CaixaBank y de Banco Sabadell, que ya está confirmado, porque yo ya tengo la nota en el bolsillo que me la han enviado del traslado, que además lo hacen para también seguir... Del Banco Sabadell, y también de CaixaBank mañana se decide, pero casi seguro. El Banco Sabadell dice también para estar dentro del ámbito de la autoridad. Y para proteger a sus clientes, lo ha dicho así. Clientes y a los inversores y a los accionistas. Pero aquí lo que hay, la Caixa, hay un tema, hay un tema que igual la Caixa condiciona lo que sería este cambio de domicilio a lo que fuera la declaración unilateral de independencia. Por tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque dentro del Consejo de la Caixa hay un poco... Pero permíteme solo una cuestión. Esto es la punta del iceberg. O sea, estamos viendo estos casos. Ahora, yo te voy a decir algo. Las notarías de Cataluña este fin de semana van a estar abiertas. Y el dinero está... O sea, fin de semana, viernes, sábado, domingo... Van a estar los notarios, van a estar haciendo cambios de domicilio social, porque se quieren hacer antes del... O sea, el viernes, mañana, cuando se aprueben... Antes del lunes, los cambios. Antes del lunes, por si las moscas. Y luego viene la otra parte, que es la realidad. Las oficinas bancarias están cargadas de gente que quiere poner a salvo su dinero. Por tanto, quiere decir, me parece muy bien. Pero estamos de acuerdo, la independencia, el sentimiento y tal. Pero luego hay la realidad económica. Y tienes que estar dentro de un mundo que sea esta Europa, que es de Europa del euro y de Europa... Pero en un momento, Caramelo, que vamos a volver. No nos preocupéis, que vamos a tener tiempo para seguir comentando con José María Gáez de Líbana. También Carlos tiene más cosas, Carlos Cuesta. Pero antes tenemos que hacer una pausa inmediata. Ya, venga, vamos. Paola, dime cómo está ahora mismo el barómetro. Cuéntanos, que estamos hablando de eso con José María Gáez de Líbana, con Carlos Cuesta y con el resto de invitados. Y las explicaciones, yo creo que tanto de Gáez de Líbana como Carlos Cuesta están convenciendo a parte de nuestros espectadores, ya que ese barómetro ha subido en los últimos minutos y se sitúa ahora mismo en un 58,1% de ustedes que creen que sí se va a resentir la economía española con la crisis de Cataluña frente a un 41,9 resultados. No obstante, a las 11, casi cuarto de la noche, pueden seguir votando por lo menos hasta las 12 y media. Muy bien, enseguida continuamos con Carlos Cuesta, José María Gáez de Líbana y con vosotros también. Pero creo que tenemos la posibilidad de saludar al director del Periódico del Mundo, a Paco Rosel, en la redacción. Paco, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio, desde la redacción del Mundo. Bueno, cuéntanos, adelántanos qué portada sacas mañana, qué titular has destacado, qué foto. Yo creo que la actualidad está centrada fundamentalmente en lo que está ocurriendo con la salida de empresas de Cataluña y fundamentalmente con el decreto que mañana, el decreto express, que va a propiciar el gobierno para facilitar esas salidas y en concreto a una de ellas, que es CaixaBank, que tiene una salida más complicada porque necesitaba un procedimiento más dilatado que el Banco de Sabadell, que solamente con la reunión de su consejo de administración era suficiente para cambiar de sede. Evidentemente todo está centrado en este disparate que supone que una autonomía, una región que ha sido locomotora del desarrollo de España, pues por una locura de un aventurero político, pues esté socavando su desarrollo y la está llevando a un auténtico precipicio que conduce no solamente a Cataluña, sino a España en su conjunto y sin apuros también a Europa. Bueno, Paco, pero ¿qué consecuencias puede tener este vértigo que aparentemente está ahora mismo haciendo presa de los dirigentes separatistas y que es consecuencia de estas noticias económicas? Efectivamente, los cambios de sede, de empresas, entidades bancarias, ¿qué consecuencias puede tener en la hoja de ruta que se habían trazado? ¿Crees que van a seguir hasta el final o esto les va a frenar? Yo creo que pedir racionalidad a aquellos que han hecho ejercicio de todo lo contrario de este proceso porque esto nadie se puede llamar a novedades, quiero decir que todo esto era perfectamente calculado, es decir, si tú te enfilas en un proceso separatista, está saliendo de la Unión Europea, por tanto tiene que adoptar una nueva moneda, eso hace que las empresas que están allí en Cataluña vayan saliendo, de hecho era el proceso que hemos asistido en los últimos tiempos y por tanto nadie en su sentido común debiera sorprenderse de estas cosas que están pasando, pero como aquí está digamos que es como el barco de los locos, el navío de los locos arrastrando a unos ciegos a ese desfiladero, pues no sé lo que puede ocurrir, yo espero que en un momento determinado en el último minuto alguien se perciba de una cierta racionalidad y den marcha atrás, ese marcha atrás quiere decir que renuncien al proceso separatista y desde luego que el señor Puigdemont abandone inmediatamente la presidencia de la Generalitat, bien por una dimisión de él mismo o bien porque se ha inhabilitado lógicamente por los tribunales del Tribunal Constitucional o en la aplicación de algunos otros artículos como el artículo 155. ¿Crees tú que al final tendrá que aplicarse alguno de esos artículos, alguna medida excepcional o eso, no sé, después de que hoy por ejemplo el Tribunal Constitucional haya suspendido el pleno del próximo lunes? Teóricamente ese pleno, aunque se celebre y aunque tengan la tentación de hacer una declaración unilateral de independencia, es papel mojado, porque no tiene ninguna validez jurídica, más allá de que hagan allí, en fin, escenifiquen la gran proclamación de la República Independiente de Cataluña, pero antes como comentábamos, efectivamente no deja de ser un brindes al sol porque eso está suspendido, no tiene ninguna validez jurídica. Eso aún así podría llevar al gobierno allá a aplicar medidas excepcionales y en una intervención mucha más seria de la autonomía. Vamos a ver, Antonio, eso no puede tener valor jurídico, pero esos hechos tienen unas consecuencias, unas consecuencias en la convivencia, una consecuencia en la fractura de la propia sociedad. Yo creo que después de la intervención, a mi juicio, una intervención brillante, atinada del propio Rey, en la que emplazó a los poderes del Estado a evitar esta disparate, bien por la aplicación del artículo 155, mañana a lo mejor el presidente del gobierno pues envía la requisitoria correspondiente al presidente de la Generalitat y pone en marcha ese proceso, o bien porque el Tribunal Constitucional, en aplicación de su propia normativa, que puede aplicar la ejecución de sus sentencias para evitar el escarnio de que nos encontremos el próximo lunes de otro circo, es decir, que el pleno se celebre y haya una gran concentración, una gran manifestación alrededor de ese pleno del Parlamento, desatendiendo cualquier legalidad, en este caso el Tribunal Constitucional. O sea, por una vía o por otra, yo creo que eso se hace, digamos, de una enorme urgencia dado a la gravedad del momento que estamos viviendo. Una cosa más, Paco, como, en fin, colega de los diarios más prestigiosos e influyentes de Cataluña, tú diriges El Mundo aquí, en Madrid, pero en Barcelona tenemos La Vanguardia y tenemos El Periódico. ¿Te han sorprendido los editoriales de estos dos diarios, coincidentes en que no puede aplicarse, perdón, no puede hacerse esa declaración de independencia, rechazando que se proclame la independencia? Bueno, es que a mí no me sorprende, lo que me sorprende es que hayan esperado a este momento crítico e incluso que ellos, alguno de ellos en concreto, haya propiciado esta situación. No olvidemos que aquí partimos de aquel disparate que fue el editorial único, es decir, en el que se intentó desautorizar el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Esa locura, esa bola de nieve es la que ahora amenaza a aplastarnos a todos, pero hay que decir que tuvo su inicio en aquel editorial único que asumió como doctrina única toda la prensa catalana y bueno, y ellos, unos más, otros menos, pero especialmente uno de ellos, ha estado alimentando todo ese proceso de forma absolutamente disparatada. Hemos visto incluso avalando informaciones que no se correspondían con la realidad, haciendo traducciones fraudulentas del New York Times para justificar sus intereses. Es decir, yo creo que ahí hay muchas responsabilidades. Si esto sirve para poner un poco pie en pared y volver un poco a la racionalidad, bienvenidos o sea, pero ojo, que ellos han contribuido a que esta bola de nieve adquiera esta dimensión tremenda que amenaza a aplastar a los ciudadanos de Cataluña y la lógica de repercusiones a España en su conjunto. Paco Rosso, el director del Mundo. Gracias, buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. Un saludo a todos los telespectadores de 13. Hasta la semana que viene. Bueno, vamos a ver, Carmelo, ¿tú querías preguntarle a José María de Liban antes de volver con Carlos Cuesta? Yo quería añadir un dato que me ha llegado, que en algunas oficinas del Banco de Santander, por ejemplo, el sistema informático se había prácticamente bloqueado por las cuentas que estaban abriendo procedentes, sobre todo de CaixaBank. Porque lo que está claro es que la sangría en que la ha habido, que la ha habido desde hace, lo que me han dicho a mí, desde hace tres semanas, desde hace tres semanas... Sí, desde la famosa sesión plenaria de la... La sangría de Santander, la decisión de hoy la han cortado, la han cortado. Esa sangría se corta. El problema es CaixaBank, que por eso se hace aceleradamente, porque CaixaBank está sufriendo esa sangría y no pueden esperar, no pueden esperar ni dos días, porque mientras tanto se están perdiendo, se están perdiendo depósitos y un banco vale lo que vale la confianza que se tiene, que tienen sus depositarios en ella. Entonces, bueno, era simplemente aportar el dato de que ha llegado a colapsarse algún sistema informático del banco, porque entraban tantas cuentas nuevas... Son decisiones difíciles para tanto Banco Sabadell o Banco Sabadell como para CaixaBank. Y lo que sí es cierto es que hay gente que en estos momentos igual dice, mira, yo quiero trabajar, quiero seguir trabajando con Banco Sabadell y con CaixaBank, pero mi cuenta la quiero sacar fuera de Cataluña. Más que nada por el hecho de decir, oiga, si hay aquí algún día algún problema, que mi dinero esté a salvo. ¿Por qué? Porque claro, lo que quiere el dinero, y al final todos no son los empresarios, todos nosotros, es seguridad jurídica. Lo que no quieres es una aventura de a ver qué pasará. Y Carlos lo decía muy bien. Es decir, el poco crédito que pueda haber por entidades financieras en Cataluña irá hacia el sector público y el sector privado se va a quedar totalmente inálviz. Pero claro, el sector público tiene que devolver, tiene que pagar ese crédito. Déjame que me ría porque he recordado que alguien de la CUP, dentro de esas ocurrencias que suelen acreditar las acciones de este grupo antisistema, ha dicho, hombre, si se van de Cataluña hay que combinar al presidente de la Generalitat para que la Generalitat no trabaje más con estos dos bancos. Y entonces yo me acordaba, digo, pues le va a pedir usted crédito al maestro de Mero. Lo tiene usted claro, a ver quién va a pagar las nóminas. Pero el dinero es que de verdad lo envía a Montoro, lo envía a Montoro. Antonio, fíjate un pequeño detalle. Si se marchan esas dos, la gran pregunta no es si yo le voy a cortar o no le voy a cortar mis trabajos con ellos. La gran pregunta es ¿a quién se lo vas a pedir? Si no va a haber bancos. Pero ¿cómo trabajas en una economía moderna sin bancos? A mí que alguien me lo explique. Aparte de esto, hay otro problema añadido. Es decir, si no se van, que lo primero que se deben los bancos es a sus accionistas y a sus clientes, que tienen millones y la mayoría de ellos fuera de Cataluña, por cierto, si no se van, corren otro riesgo. Y es que se quedan en una Cataluña independiente con una fuga de depósitos masiva y con la posible aplicación de un corralito en la que la Generalitat impone un mínimo de dinero que puedan salir de las cuentas domésticas. Que lo hemos visto en Grecia, no relativamente hace mucho. O en Chipre, efectivamente. Y luego hay una cosa que están diciendo ellos... Sobre todo, fíjate, perdóname, en un cambio de moneda automáticamente tendrías que hacerlo. Claro. Porque si no, lógicamente, se te va a vaciar. Es que se te vacía los fondos. O sea, todo el dinero que tú les fueses a decir a la gente, oye, voy a coger tu depósito y te lo voy a cambiar en la nueva moneda, como lo quieran ellos llamar. Y luego el cambio de moneda te comporta el problema de la paridad. Por cierto, sería una nueva moneda un euro. Lo que le ocurrió a Argentina con el dólar. Con el dólar. José María, te pregunto, yo ahora voy... Carlos, vamos a hacer la lista de empresas... Sí, bueno, pues no, sí, va a preguntar también. Pero me interesa, efectos de la huelga, de este paro político, paro general. Claro, yo leía, siempre hay empresas importantes que se han tenido que paralizar su producción porque los camiones no llegaban con, en fin, con el material que necesitaban para hacer esa producción. No sé. Por ejemplo, la industria automovilística se ha visto bastante perjudicada durante ese día. Y claro, esto dice, pues ahora vamos a ver cómo sacamos los pedidos que teníamos, que nos estaban, creo, hablando de dos modelos de SEAT. Pero creo que hay más paros anunciados. No, bueno, de momento yo que sepa, la verdad se ha dicho, yo he estado esta mañana en Barcelona bien, he venido luego al mediodía hacia aquí, esta tarde aquí en Madrid, mañana vuelvo. Pero en principio la cosa está tranquila. Ahora yo creo que la gente estará a verlas venir. Ahora yo también entiendo que hay un poco de soufflé porque yo creo que el domingo las cosas no se hicieron bien en general, no quiero entrar en detalles. Y por lo tanto ha habido un caldeo. Pero bueno, ahora yo creo que de alguna manera las cosas tienen que atemperarse por el bien de todos, porque es importante que haya el raciocinio. Ahora, claro, imagínate para una empresa como SEAT o para una Nissan, que son fabricaciones que no se pueden parar ni un momento, que además es el just in time. Es decir, just in time es muy importante. Bueno, lo digo porque esta es una explicación que es que, claro, a medida que tú tienes, ellos también tienen proveedores just in time. Ellos no tienen esto que a medida que van haciendo el coche, entonces se van poniendo todos los elementos que hacen este coche. El proveedor tiene que tener asegurada la red. Por lo tanto, en el momento en el que se corta un tercer proveedor, esto se interrumpe y esto es un perjuicio tremendo para la cadena de producción. Suerte que ahora cada vez más. Cuidado, digo suerte que ahora cada vez más. Cuidado que es mala suerte. Pero hay robots con lo cual, pero claro, el robot está programado para trabajar. Claro, el tío y yo, por ejemplo, digo, ah, pues mira tú, ahora espero que venga y tal. Pero el robot, el robot solo trabaja. Claro, esto es un problema impresionante. Por tanto, esto no se puede repetir. Carlos, vamos con la lista de empresas que han salido y que podrían salir en el próximo día. Efectivamente, esta es la otra cara de la moneda. Vamos a ver, esto se les ha intentado explicar a la gente que defendía el separatismo durante muchas ocasiones. Dice, vosotros estáis trasladando una sensación de agresividad, una sensación de yo voy a decidir, vosotros no, una sensación de rompo las reglas del juego, no esperaréis que no vaya a tener una respuesta por parte de quien os tiene que comprar vuestros productos. Bueno, en OK Diario hemos hecho una recopilación de los distintos virales, como se le llama ahora, de las distintas cadenas que están surgiendo de productos que se está pidiendo boicotear, literalmente. Porque a fin de cuentas tú produces, pero claro, lo primero que tendrían que haber tenido en cuenta es, oye, ¿a quién le vendes el 60-70% de toda la producción catalana? Al resto de españoles. Pues va a resultar que si generas una misma adversión vas a tener problemas para vender. Está afectando a toda esta lista que estamos viendo. A Naturhaus ya tiene directamente, o tuvo, ¿y qué es lo que ha hecho? Lo mismo que estábamos comentando, traslado mi sede a Madrid porque si no me va a afectar esta historia. Grifols, lo mismo, traslada la sede. Directamente ya ha aprovechado y se la ha llevado a una zona de baja tributación como es Irlanda. Pero bueno, oye, cada uno está buscando la salida. Casa Tarradellas ha eliminado el origen de la etiqueta. O sea, atención aquí, cada uno está intentando defenderse como sea porque han aparecido en listados de boicot. Porque esto tiene una repercusión, evidentemente. Creo que tenemos más casos preparados. Todo esto lo está decidiendo la gente de forma particular. Es decir, todo esto no son cuestiones prediseñadas. No, no. O sea, la gente reacciona y dice, oye, tú estás poniendo en riesgo mi país, pues yo directamente cojo y no te compro. Catalano Occidente, que le había comentado antes José María, Catalano Occidente ya ha anunciado, ha dicho, anuncio que voy a tomar una decisión para evitar cualquier perjuicio para mis clientes. Todos hemos interpretado que es un cambio de sede. Pero bueno, Eurona de Barcelona a Madrid. Nissan y SEAT, atención, porque estamos hablando además de empresas que son muy, muy, muy ocupadoras de mano de obra. Es decir, la repercusión de un Nissan o de un SEAT en el trabajo, y no hablamos de rentas altas, no hablamos de directivos, hablamos de gente de la cadena de montaje. Es decir, a quien le va a caer el daño de toda esta historia va a ser... Y la industria auxiliar que mueve en esa empresa. Exacto, exacto. Todos estos no montan el coche del aire. Aquí van unas ruedas, van unos amortiguadores, van lógicamente... Claro, todo eso va repercutiendo en todo un tejido de empresas que va a provocar, lógicamente, desempleo. Bueno, todas ellas, de hecho, vienen ya de experimentar eso que tú estabas comentando, Antonio, que son todas las repercusiones en la huelga. Bueno, Horizon, directamente esta semana, también ha anunciado cambios. ¿Por qué? Pues porque les está ocurriendo, les está ocurriendo a todas ese tipo de boicots. El otro día en la huelga ocurrió una cosa además muy llamativa. Se está jugando con cosas de comer y se está jugando con cosas, sobre todo, de trabajar. Incluso en el decreto que salió de servicios mínimos que tenían que regular, a todas estas empresas se las dejó, por ejemplo, sin cobertura de seguridad privada. Pasaron toda la jornada de huelga sin tener cobertura de seguridad privada. Es decir, se están haciendo unas cosas que dicen, oiga, si resulta que entran en NISA, si resulta que entran en SEAT y les destrozan, hay una serie de personas que no pueden trabajar durante todo ese tiempo. ¿Les da lo mismo? ¿Les da olímpicamente igual? Es decir, se está jugando de espaldas a una realidad que es de lo que come y vive la gente. O sea, el sentimiento está muy bien, pero la gente come y vive de tener trabajo. Permíteme un comentario a propósito de Grifols. Por ejemplo, Grifols es una empresa que tiene una americanización tremenda y que además es de un posicionamiento internacional que ha comprado empresas más grandes que ella y que se ha convertido en una empresa del sector hemoderivados auténticamente líder. Grifols, el 92% de sus ingresos vienen fundamentalmente de Estados Unidos, por tanto, y del resto del mundo, con lo cual solo tiene un 8% que genera aquí. Se va a Irlanda, se va a Dublín, no solo por la baja tributación, sino por un tema que yo creo que hemos de aprender mucho, por las razones y facilidades operativas. Es decir, en Dublín todo son facilidades para poder operar y aquí no. Y luego hay la otra empresa que había... No, Naturhaus. No, no, Naturhaus ya se fue hace tiempo. No, Nissan y Seat, por ejemplo. El revuelto ha estado aquí, el presidente de Naturhaus. Sí, Nissan y Seat, por ejemplo, Antonio, hay un detalle interesante. Hay que pensar que la industria auxiliar de este sector de la automoción, hay mucha industria auxiliar catalana también del resto de España, es muy importante, con lo cual quiere decir que tendrían que desplazarse en la medida que desinvirtieran. Por tanto, hay que ponerle seña, seña la cuestión. O sea, no tenía nada. Hoy ya, por cierto, ya se ha comentado. Venga, Sandra, pues pregunta, venga. Ahora le he preguntado, venga. Profesor, es que antes ha dicho que la Caixa condiciona su salida de Cataluña si hay declaración de independencia. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos diciendo que el Sabadell se va porque está sufriendo una huida masiva de fondos? ¿A la Caixa no lo está sufriendo igual? No, sí, no lo sé, la verdad. ¿O es una medida de presión? No, lo que pasa es que la Caixa, a ver, Banco Sabadell es una institución de referencia, pero la Caixa es la institución. Pero también está sufriendo fuego. Sí, claro. El paso de la Caixa es un paso que se tiene que controlar muy bien y medir muy bien. Por tanto, Banco Sabadell, Josepoli, u, pam, ha dicho, y Jaume Guardiola, pam, nos vamos allí, bueno, y así tal. Pero la Caixa tiene la fundación por encima, hay un arraigo en Barcelona, por tanto, lo que pasa es que el tema de Baleares... Pero mañana se va a aprobar el decreto para ello. Sí, bueno, se hace a la medida precisamente por el tema de la Junta, porque en Sabadell ya había cambiado los estatutos, que era que el propio Consejo ya lo podía cambiar, pero la Caixa tiene que someterse a la voluntad del órgano volitivo, en este caso, de la Junta General de aquí. O sea, aprueba precisamente para que salga. Exacto, por ellos, y esto también es una facilidad operativa. La Caixa es una posición delicada porque, insisto mucho, es la institución. O sea, todos los movimientos que ha habido en Cataluña, siempre, en cualquier sentido, en el buen sentido de la palabra, la Caixa es... Ahora, ¿qué efecto va a tener en el momento en que, efectivamente, mañana, tal y como se prevé, CaixaBank anuncia, Caixa, anuncia que traslado de su sitio a Palma de Mallorca parece ser que va a ser la Palma de Mallorca? Sí, por lo que tú decías, porque antes era la antigua caja de ahorros y tal. Bueno, parece que va a ser a Palma de Mallorca. Pero yo creo que Palma, además, Baleares es un sentido ideal. ¿Qué efecto puede tener eso? Porque eso es verdad, que la empresa es símbolo de la Cataluña económica, por encima de cualquier otra circunstancia. Hombre, psicológicamente es un golpe muy fuerte porque... Al separatismo. Fundamentalmente al separatismo, claro. Yo creo que sí, porque la Caixa es el orden, el equilibrio, el... La Caixa ha estado a salvo de todo tipo de influencia política, es decir, la gran resistencia de CaixaBank, al día de hoy, ha sido que en sus momentos se cortaron las veleidades de tipo político y, por tanto, le ha permitido tener... No, y tiene implantación en toda España. Sí, pero, profesor... Es muy importante, es una gran entidad. Es un gran punto de producción en España. Hay que tener en cuenta también que, bueno, que en el resto de los bancos, el caso de Bankia tiene su sede en Valencia y sus oficinas centrales en la Sina de Madrid, su grueso de gente la tiene aquí en Madrid. El BBVA lo tiene en Bilbao y el grueso de gente en Santander lo mismo. Claro, pero al final tiene su grueso de gente, la sigue teniendo... Sí, y luego la sede operativa, la trasladas ahí donde... Lo que pasa es que, ¿qué significa? Pero claro, el domicilio social también incluye el domicilio fiscal. No, sí, claro, claro. No o no, a ver. Vamos a ver. ¿Sí o no? Te puede coincidir. Profesor, te puede coincidir o no. En teoría, en teoría, Hacienda lo que te va a decir es, donde tenga usted el centro de directivo, donde tengas la mayor presencia de poder. Es decir, te lo pueden poner en duda si tú haces ahí una cosa extraña, vamos a decirlo de alguna manera. Es decir, lo normal es que coincidan. Ahora, tengamos en cuenta por qué todas están tomando ya la determinación tan pronto. Lo digo porque comentábamos la posibilidad de que se frenase o no se frenase. Vamos a ver, la ley de transitoriedad incluye que en el momento en el cual se anuncien los resultados de forma oficial, en 48 horas, artículo 4 me parece que es de la ley de transitoriedad, empieza la declaración unilateral de independencia a funcionar, aunque no sea declarado por el pleno del Parlamento. O sea, cuidado con esta historia, es decir, los mecanismos que se han dejado dentro de toda esta peripecia que han realizado son tan cerrados, son tan blindados, que lógicamente las empresas están considerando y dicen, oye, aunque resulte que no hay declaración unilateral de independencia el lunes, el mecanismo en teoría entra en marcha, porque la ley suya, si es que de veras eso es una ley, resulta que está marcando que tiene que operar sí o sí. Es decir, ellos se han dedicado a meter una serie de minas por todas partes que están haciendo que todas las empresas estén planteándose, oye, esto no tiene marcha atrás, salimos de aquí corriendo. La declaración unilateral de independencia el lunes, por ejemplo, significaría que el próximo mes, el próximo mes de, estamos en octubre, el próximo mes de noviembre, pago de impuestos, las empresas domiciliadas en Cataluña están ante una situación auténticamente aterradora. La agencia tributaria catalana te exige que pague esos impuestos ahí, si no van a por ti, y la agencia tributaria española te pide que pague esos impuestos aquí, si no van a por ti. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que ante la duda yo quiero seguridad jurídica. Con lo cual esos bancos y esas empresas que están tratando de su sede al resto de España pagan sus impuestos en España. En España, y no habrá ningún problema para el domicilio fiscal. Yo quería destacar una cosa. Por eso, eso me refería yo cuando hablaba del domicilio fiscal, ese es el dato más importante. Fíjate la importancia que tiene efectivamente que tú saques tu sede de Cataluña en este caso, que eso tienen que valorarlo, los impuestos a partir de ahora los pagas allí donde la economía se paga donde tienes el domicilio social. Claro, por ejemplo. Pero sobre todo que fíjate, si de veras estamos hablando de que se van a quedar, por decir de una forma llana, secos de dinero, ¿a qué van a recurrir? A subir los impuestos de forma masiva. Es decir, si tú te quedas sin crédito, si te quedas sin posibilidad de financiar tu sanidad, si te quedas con unas dudas jurídicas tremendas sobre qué ocurre con la financiación de tus pensiones, ¿qué es lo que van a hacer para no tener ellos una revuelta social? Al revés. Ahora ellos la están lanzando en esta dirección. Si no quieres que te vuelva y te diga, oiga, que esto de la independencia ha sido un muy mal negocio, vas a necesitar dinero. ¿A quién se lo vas a sacar? A los que veíamos aquí. Una de las razones por las cuales están decidiendo que es muy importante. Una de las preocupaciones que ahora mismo están expresando ya dentro de los sectores económicos de Cataluña son el sector hostelero y del turismo. Hoy estamos ya expresando una preocupación enorme porque se están cancelando muchas reservas. Ha bajado, lógicamente, la actividad turística en Barcelona, que es una de las ciudades europeas, creo que después de París y Londres, es la tercera ciudad, con más visitantes y con más turismo. Bueno, pues ha bajado de una forma considerable todo este mes de septiembre a propósito de toda esta inquietud. También un poquito, desgraciadamente, al día de los atentados terroristas de agosto. Y claro, los hoteleros están un poco... Fíjate, hay un detalle que me llama la atención, que es que yo en el AVE venían bastantes norteamericanos. Me ha llamado la atención porque se les notaba. El norteamericano normalmente se le escucha, se le escucha y tal. ¡Uh, ah, y tal! Además, aquello que tal, yo les decía... Como el español. Claro, no, el español yo creo que es más moderno. Además, eran de estos que venían con unos maletones impresionantes. Claro, por ejemplo, a mí me ha impactado el ver esta tarde que American Airlines está diciendo, oiga, cuidado que hay conflicto. Esto psicológicamente es malo. Y devolviendo el dinero a los clientes. Esto es malo, esto no suma. Por tanto, vamos a ver si hay una concordia, una paz, un diálogo, Antonio. No lo sé, yo la verdad que era... Creo que hay que ser optimista. Sí, sí, yo creo que están infinitamente más optimistas que el pasado martes. Sí, hombre, sí. Mucho más. Más que optimistas, esperanzados en que se pueda encontrar una salida a esto. Porque esto es una locura. Ahora, el martes, de verdad, toda esta situación pre-revolucionaria que se advertía en las calles. Porque ahí es verdad que... No sé si tú notaste ese vértigo. ¿Estabas en Barcelona el martes? Yo he estado todos estos días. Hay gente que decía que estaba sintiendo, pues eso, que la situación estaba totalmente fuera de control. El martes era un día en el que los mayores, digo, mis mayores, recordaban sus infancias. Claro. O sea, el martes era un día muy malo porque los mayores recordaban sus infancias. Mis mayores son, digamos, en este caso los que nos preceden, que cuando eran niños vivieron una situación muy conflictiva. El martes fue un día triste. Por eso, por eso. Triste, la gente se manifestó de una manera muy respetuosa en el silencio porque no se quiere la violencia y tal. Pero yo creo que a partir de ahora hemos de sumar el rey, a ver si hubiera entente y, sobre todo, voluntad para arreglar las cosas. Porque, oye, si no es incómodo y Cataluña es una gran tierra, España es una gran tierra, Europa es maravillosa. Oye, paz, felicidad y todos vamos hacia adelante. Bueno, ¿bien o no? Muy bien, José María, vamos a ver si conseguimos transmitir esa esperanza y optimismo. ¿Algo más, Carlos? No, yo simplemente por cerrarlo, que la gente se haga a la idea de que sería ese día con la independencia conseguida. Con una empresa que necesita de créditos y los créditos se los han retirado. Con una empresa que necesita liquidez porque le han retirado el crédito, necesita tirar de su tesorería y se la han vaciado con la subida de impuestos. Que cuando tiene que pagar las nóminas se encuentra con que todo lo que exportaba, vendía el 50% o el 60% de la producción, lo tiene que vender con aranceles. ¿Qué es lo que va a hacer esa empresa? Lo primero que va a hacer es empezar a despedir gente, ¿no? Lo digo porque el esquema en economía es muy sencillo. Te quedas sin dinero, te quedas sin negocio, te quedas sin plantilla. Es bastante sencillo. Entonces la gente que vaya interiorizando un poco lo que sería el día después de haberlo conseguido. Porque la respuesta es muy sencilla. El empleo se va al garete. Ese es el problema, sí señor. Y las pensiones. Bueno, Carlos Cuesta, ha sido un placer. Hasta la semana que viene, Carlos. Gracias, buenas noches, Carlos. Y al profesor Caida Líbana. Enorme. Gracias, el maestro. Hoy, venga, saludos, saludos a los virtuales. Un abrazo enorme enorme. Bueno, ahora te doy aquí un abrazo a la gente, a Fátima. Cuidado al salir, que esto tiene trampas muy severas. No te pegues un guantazo virtual. No, pero esto es real. Oye, esto debe ser para los que venimos de Barcelona, pero el diseñador se quedó lúcido. Y aquí en negro, buscando un negro para hacer algo que está aquí. No sé qué iba a hacer. Bueno, ¿me la pego o no? Inténtalo, venga, a ver si eres capaz de bajar sin problema. Por detrás, ánimo, que vaya bien. Adiós, José María, gracias. Muchas gracias. Paola, cuéntanos cómo va ese barómetro. Venga, a ver cómo está la cosa. Subiendo, subiendo marcadores. La entrevista de nuestro invitado, Gary Lievana, nos ha subido de nuevo. Vamos a ver. Teníamos 69, si no me equivoco ahora mismo, 69,9. Casi un 70% de ustedes cree que sí se va a resentir la economía con la situación grave que están viviendo en estos momentos en Cataluña y en el resto de España. Frente a un 30,1, lo redondeamos en 30%, que espera optimista que no afecte. Muy bien, venga, ¿dónde está Susana Ollero? ¿Dónde está? A ver, Susana Ollero, ¿dónde estás? Aquí estoy, Antonio. Ah, por favor, si estabas ahí. Preparadísima, claro. Bueno, Susana, a ver, cuéntanos. Entramos, volvemos al terreno de la política porque hoy ha aparecido, hombre, no ha aparecido Amnar, sí su fundación, la Fundación FAES, y ha dicho que si Rajoy no, en fin, no se atreve a aplicar esas medidas que más o menos el rey le pide para restaurar el orden constitucional, que adelante la selección, vamos, que convoque elecciones y a partir de ahí ya veremos. No sé en qué término lo ha dicho, pero venga, explícame. Pues sí, a nadie le ha pasado por alto, de todas maneras, que Aznar es el presidente de FAES, con lo cual se le han atribuido a él esas palabras de ese comunicado. Y es que la tensión, como dice Antonio, la ha provocado el comunicado de la Fundación FAES que preside José María Aznar y se trata de un documento titulado El precio de la libertad que urge a actuar frente al hórdago de Carles Puigdemont y critica la actuación del gobierno con frases como esta, en la que asegura que errores de diagnóstico y de gobierno que han impedido establecer una estrategia eficaz y temprana frente al empuje del secesionismo. Sin embargo, los dos últimos párrafos son los que han suscitado más la polémica. Primero insta a Mariano Rajoy a que actúe tal y como la nación necesita que lo haga para después apuntillar. Que si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España. O sea, resumiendo, Aznar le pide a Rajoy que convoque elecciones si no es capaz de solucionar el conflicto catalán. Las reacciones no se han hecho esperar, tanto por parte del gobierno como del PP. Escuchen. ¿Para qué disolviendo las cortes y convocando unas elecciones? Pues creo que lo que se incorporan son incertidumbres en lugar de soluciones al problema de secesión que tenemos ahora mismo con Cataluña. ¿Para qué disolviendo las cortes y convocando unas elecciones? Pues creo que lo que se incorporan son incertidumbres en lugar de soluciones al problema de secesión que tenemos ahora mismo con Cataluña. En estos momentos lo que se necesita de manera imprescindible es unidad, apoyo al gobierno sin fisuras y confianza también en el gobierno. Pues ahí están las reacciones tanto del gobierno como del PP y no sé qué os parece a vosotros, los colaboradores, que Aznar se pronuncia de esta manera aquí en estos momentos. Bueno, luego comentaremos eso y más. Creo que tengo que hacer una pausa. A ver, que me confirmen, por favor. Sí, pues venga, vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora y ahora te preguntaré, Carmelo, me están llegando los portados ya, por cierto. Y creo que será interesante que comentemos los titulares e incluso las fotos que todavía ilustran las portadas relacionadas con temas de Cataluña. Venga, pues ahora estamos enseguida con ustedes. De vuelta. Hasta ahora. Bueno, estamos de vuelta. Está siendo destacada mucho también esta carta y esta de Pedro Sánchez que han escrito dirigentes históricos o veteranos del Partido Socialista. Aquí está desde el ministro de Defensa, Julián García Vargas, al que fue presidente del Senado, Juan José Laborda, Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, Rodríguez de la Brubella, presidente de Andalucía en su día. Tenemos también a Javier Rojo, presidente del Senado, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, Manuel del Valle, fue presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de Sevilla, etcétera, etcétera. Bueno, le han escrito una carta durísima al señor Pedro Sánchez para decirle, entre otras cosas, hombre, que se ponga en marcha para colaborar en la restauración del orden constitucional, tal y como pidió el rey, ¿no? Porque estamos seguros de que eso ayudará a la mejor relación del PSOE con la ciudadanía en todos los territorios de España. Pero le dicen cosas como esta. Muchos diputados, claro, que han jurado su cargo o función, han expresado su lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ahora se pregunta si se está guardando y se hace guardar la Constitución poniéndose de perfil. Si habrá que dar un paso al frente o no. Y dice, pensadlo, le dicen al secretario general, pues como decía Stephen Zwick, efímero es el momento en el que la grandeza se entrega a los pusilánimes y la suerte no volverá a ellos por segunda vez. El futuro de España está también en vuestras manos en estos momentos. Por ejemplo, le dicen que no entendemos que estos días se haya planteado el anuncio de petición de reprobación a Soraya Sánchez-Santamaría, a la vicepresidenta del gobierno, con la excusa de la presunta violencia policial cuando ha iniciado una investigación judicial sobre esos sucesos. Se preguntan, o sea, no se explican cuando van apareciendo muestras y más muestras de la manipulación grosera de lo que pasó el 1 de octubre, con esas fotos, etcétera, etcétera. Y cuando un principio constitucional básico es la presunción de inocencia. Nos ha llenado de zozobra, por ejemplo, que la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, juez de profesión, se refiere a Margarita Robles, haya proclamado la condena priorística de la vicepresidenta del gobierno. Dice, ¿por qué y para qué? ¿A qué fines sirve y qué objetivos persigue esa condena? Y por otro lado, no entendemos la continua y nunca explicada apelación al diálogo por vuestra parte. Dice, ¿diálogo ahora con quién? ¿Diálogo ahora para qué? ¿Con los responsables de poner a los españoles al borde del precipicio para escuchar otra vez que quieren la fractura de España con razón o sin razón, por unos medios o por otros? Nunca ha servido para nada el diálogo bajo chantaje y menos que lo único que se requiera sea salvar el pellejo y a la vez perder la propia identidad. Bueno, es una carta durísima. Es que, Pedro Sánchez... No, no, es una carta que lleva el país a portada mañana. Y déjame decir una cosa... Toca de atención a Pedro Sánchez muy temero. Lo que hemos contado de Aznar, hay una frase tremenda de Aznar que dice, si hubiera que reconocer su incapacidad. La persona que designó a Mariano Rajoy le llama incapaz. Pero ya no solamente eso. Es verdad que eso dice en subjuntivo, pero le llama incapaz. Pero ya no solamente eso, Vicente. Vamos a recordar aquí, en 1996, el hall del Hotel Majestic, cuando precisamente Aznar facilita ese gobierno con el gobierno de Jordi Puyol y a partir de ahí empieza, para facilitar precisamente su mayoría, empieza un acuerdo y una colaboración que durante todos estos años se ha mantenido de una u otra manera con gobiernos sucesivos. Yo creo que Sánchez ha cometido una deslealtad tremenda. Sánchez que se había comportado como un hombre de Estado y al que aquí se le ha defendido porque creíamos a la altura y se había comportado como un hombre de Estado, comete una deslealtad tremenda, debilitando el poder constitucional y el bloque constitucional al hacer la reprobación de Soraya, igual que deslealtad comete, en mi opinión, José María Aznar con un gobierno que, por cierto, ya había dado claras muestras de su animasversión. Brevemente sobre esto, que vamos a ir repasando los teóricos. Yo creo que si habéis observado, cuando Mariano Rajoy tiene un problema o está en una situación crítica, ahí va Aznar a echarle una mano al cuello, siempre. Cuerpo a tierra que viene a los nuestros. Esto se repite. Claro, sí. Y ahora voy con el tema de la reprobación. A mí no me parece acertada la reprobación. Lo digo, aunque se me entienda... A la vicepresidenta del gobierno. No me parece... Por inoportuna, sobre todo. No, no me parece acertada porque efectivamente no es oportuna. Yo creo que lo que pasó el domingo fue un desastre. Un desastre de logística por parte del gobierno. Hay un manifiesto por ahí que firman mandos, que parte de mandos de los que intervinieron, de la Policía Nacional, diciendo que ellos entienden que eso se hizo mal. Que se hizo mal porque los dejaron a las patas de los caballos. Y creo que algunas regañinas se merece el gobierno por eso. Porque lo hizo mal. O el responsable del operativo en cualquier caso. Era tan sencillo como poner... Lo dicen los propios policías que estuvieron allí. Y poner hileras de policías de madrugada para que no entraran. No al revés. Que tuvieron que entrar los policías a vaciar a la gente. Pero eso todo es consecuencia de fiarse de los mozos. Ellos hablan de esa traición y desvaldad de los mozos. Es que eso es ridículo. Porque ya tienes que saber perfectamente que eso no va a suceder. O sea, que eso es importante. Estos mismos mandos de la policía luego lo que dicen es que piden perdón por los excesos que se han podido producir, lo piden perdón. Pero también dicen que allí lo que ocurrió no es lo que ha salido. Es que sale, digamos, el porrazo. Pero no saben lo que ha habido antes. Les escupieron, les insultaron. O sea, aquí han pasado más cosas. Pero si ha habido una manipulación grosera de todo esto. Ha habido una manipulación grosera, pero también ha habido un fallo en la comunicación del gobierno porque no lo ha contrarrestado. No lo ha contrarrestado. La imagen de todos los periódicos fueron las imágenes que los independentistas querían que estuvieran ocupando las portadas. Mientras el gobierno no hizo absolutamente nada para contrarrestar. Y voy a terminar la pregunta de Antonio sobre el tema de la carta. Yo creo que efectivamente es desacertado lo de la reprobación porque ahora mismo no es el momento. Pero también digo una cosa. El Partido Socialista, la dirección del Partido Socialista, no se pone de perfil en el tema de la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. No se pone de perfil. No es cierto si se pone. Pero no, si se pone. No se había puesto hasta ayer. ¿Y el 155? ¿Y el 155? Bueno, pero un momento. ¿Y sigue apuestando por el diálogo? Pero escucha un momento. No es que también apuesto por el diálogo. O sea, quieres que te lo diga. ¿Con ellos? No. Yo lo que no apuesto es por el diálogo con una pistola a la cabeza. Pero yo creo que este asunto... Pero tú apuestas por el diálogo con mucho de mal. Déjame, Sandra, que te explique. Yo creo que al final este asunto solo puede resolver la política. No lo van a resolver los jueces. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo lo vas a resolver? Hombre, sentándome en una mesa con unos señores que han dado un golpe de Estado, no, Carmelo, francamente. Eso es lo que no puedes hacer. Pero eso es lo que quiere hacer el Partido Socialista. Eso es lo que quiere hacer el Partido Socialista. Pero no con ellos. No con ellos, Carmelo. Un momento. Que den un paso atrás. Que den un paso atrás. Habrá diálogo con otros interlocutores. Claro, cuando ellos den un paso atrás. Si ellos ejecutan el golpe de Estado, porque si lo ejecutan de forma efectiva, es que a mí me parece que lo que tienen que ir es a prisión. Esto lo tengo muy claro. Y por tanto no tienes nada que negociar con ellos. Pero este asunto al final solo se puede resolver con un diálogo. Esto no se resuelve por decreto, ni metiendo una bandera de la Legión allí. Para que haya diálogo, lo primero que tiene que hacer es retirar. O poniendo a los policías, que es lo que explica ese manifiesto, poniendo a los policías a las patas de los caballos. Porque pusieron a los policías a las patas de los caballos. Hay que ser muy torpe para pedir a la policía que se tenga que enfrentar a una masa, a una turba humana, que encima está enferborizada, para sacar las urnas del colegio. Hombre, eso es ponerles una situación que nunca deberían de hacer. Es decir, aquí han pasado cosas. Hay que ser crítico con todo. Lo que se ha hecho mal, se ha hecho mal. Y la única solución, al final de esta historia, Cataluña ha desarrollado un sentimiento de independentista. Y hay culpables en esto, en Cataluña y fuera de Cataluña. Hay culpables. Esto también se ha hecho mal. Y habrá que intentar restablecer esta historia de alguna manera. Habrá que empezar a tirar puentes. Habrá que empezar a... Oye, vamos a ir avanzando. Déjame que avancemos. Mira, a propósito de lo que hemos mencionado de los Mossos de Escuadra, hay agentes de los Mossos de Escuadra que no están de acuerdo con la actuación del cuerpo y con las directrices que recibieron de sus superiores, que incurrieron en deslealtad y traición a sus colegas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y hay algunos que se han manifestado, eso sí, preservando su identidad, o sea, en el anonimato. Vean. En principio no teníamos que hacer nada de esto, simplemente eso, dar ayuda asistencial y proteger a víctimas y heridos en el caso que hubiesen. Vamos a mantenernos al margen, no hacer nada. Solo teníamos una emisora de radio para la patrulla y ni coches ni nada. Estábamos allí solos de pie. Pues prácticamente vendido porque no puedes hacer nada, no tienes un coche si te tuvieras que ir rápido. No podrías hacer nada. Para mí, desde mi punto de vista, hubo una delegación total y de jadez. Hemos quedado como unos inútiles, con respeto al cuerpo, pero hemos quedado como un cerro a la izquierda. Bueno, ahí ven ustedes la crítica, la crítica de un mozo de escuadra hacia el cuerpo, ¿no? Los mozos están como la sociedad catalana. No, están divididos. Están divididos. Hay unos que se sienten traicionados por trapero, que por cierto está acusado de sedición. Mañana, mañana declara ante la legislación. Y hay otros que directamente se sienten orgullosos de no haberse enfrentado a los catalanes. Y hay otros que colaboraron con el delito y ayudaron a la celebración del referéndum. Hay imágenes en las que se ve a estos mozos, por ejemplo, colaborando con esas urnas. Ven ustedes, miren, miren, con los vecinos encantados. Eso se ayudaron para que el referéndum saliera adelante. Pero hay otros, por ejemplo, que el día 3, el martes, se implicaron directamente en el desarrollo de la huelga, de esa huelga política, y en contra, por cierto, de los derechos de trabajadores que querían ir a su labor, a su trabajo. Vean. La retención es mi, ¿no? Mi pueblo ni nada. Me está aquí quieto, coño. Me está aquí quieto. Que no me toques. Si no me está la moto, anda. Me está aquí quieto. Grábalo, grábalo. Estoy firmándolo. Grábalo, te está firmando, ¿eh? Me hubiera tenido, ¿eh? A ver, es. Sorprendentes imágenes, ¿verdad? Del mozo arreándole a este... No quería que se circularan. Es tremendo. Es aco... Sí, sí, es aco... Es una cosa... Es increíble. Al final no han comprendido que sus jefes son los jueces y los fiscales, y no el poder político. Hoy, sin embargo, se han visto imágenes reconfortantes. Ya sabéis que los policías han tenido que abandonar a alguna de esas poblaciones. Los hoteles donde estaban, para trasladarse a otros puntos. Concretamente, creo que se han trasladado a Huesca, vamos a la provincia de Huesca, ¿no? Concretamente. Y ahí han sido despedidos por muchos vecinos, ¿eh? Que les han profesado su afecto, su cariño, su admiración. Les han hecho regalos. Y también los propios mozos que han estado, bueno, pues protegiéndoles estos días, pues también se han despedido de ellos y ha habido, en fin, ya lo verán ustedes, una confraternización, en fin, una... Bueno, esos saludos, esas despedidas, esos abrazos, en los que dicen, bueno, pues es posible, evidentemente, la convivencia, ¿no? Cuando coinciden los objetivos. Estos, me imagino que serán, que forman parte de esos mozos, ¿eh? Que no están muy de acuerdo con la actuación del grupo. Y los niños del colegio de Barcelona, que han hecho un homenaje hoy a los niños... Sí, a los niños de los colegios civiles. Ha habido niños, efectivamente, no sé si tenemos imágenes, lo lleva a portada, precisamente, el país, vamos a ver la portada, niños de un colegio de Barcelona, el Palau, por cierto, ¿eh? El Instituto del Palau, que se han solidarizado con sus compañeros hijos de guardias civiles, ¿no? En esta circunstancia. Ahí ven ustedes la portada del país, ahí ven la foto de portada. Y ahora, en defensa de los compañeros humillados, 200 alumnos del Instituto del Palau, en Barcelona, se han concentrado para exigir respeto hacia sus compañeros hijos de guardias civiles. El lunes, fijaos, ¿eh? El lunes, dos profesores de ese centro habían señalado a varios chicos por las cargas policiales del referéndum. Chicos, porque eran hijos de guardias civiles. Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer, le dijeron a uno de ellos, a uno de los hijos de esos guardias civiles, ¿eh? Y dice, la guardia civil solo sabe dar palos. Le espetaron a otro. Es tremendo. Y estos chicos han tenido, en fin, la oportunidad extraordinaria, solidaria y de afecto también hacia sus compañeros hijos de guardias civiles de manifestarse en favor de ellos y en contra de estos profesores. Separatistas y, por cierto, excluyentes y muy sectarios. Y porque no se han movido tampoco las autoridades, porque eso es un claro caso de acoso. Sí, sí. Entonces yo no entiendo... Bueno, pero eso se lleva produciendo en los colegios catalanes ese... Claro, pero aquí lo están denunciando, que no se ha hecho nada, que tengan que ser los propios niños, los que den la cara por sus compañeros, es terrible. Vamos a hacer la otra pausa. Creo que tendremos posibilidades de conectar con Samboy de Llobregat. Enseguida, con Cristina Bravo, bien, porque ahí también había esta tarde concentraciones a favor y en contra de las policías y guardias civiles que van a hospedarse en un acuartelamiento que hay en esa localidad de Barcelona. Enseguida estamos en Samboy, hasta ahora mismo. Bueno, vamos a acercarnos hasta Samboy de Llobregat. Hay un acuartelamiento que va a estar helado por guardias civiles y policías nacionales. En el momento en que se anuncia que ese acuartelamiento se dispone para esos alojamientos, desde el ayuntamiento se presiona para que no sea así y se llama incluso a los vecinos para que protesten. Pero paralelamente hay otros vecinos que están encantados con que la Guardia Civil y la Policía Nacional esté en su pueblo, en su municipio. Y hoy ha habido concentraciones a favor y en contra. Y ahí está Cristina Bravo, todavía está ahora. Cristina, cuéntanos cómo ha sido la jornada en Samboy de Llobregat. Estamos en directo, perdón. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues así es, manifestación a favor y en contra, aunque ha sido más multitudinaria la de a favor, porque en este lado de la calle, donde ahora mismo me encuentro, que está, por cierto, vacía, se concentraban unas 300, 400 personas, según nos han confirmado los Mossos de Escuadra, a favor de que estos guardias civiles y estos policías nacionales se ubicaran aquí, en el acuartelamiento de Santa Eulalia. Pero del otro lado de la calle, aquí había un perímetro de seguridad de los Mossos, del otro lado de la calle, se concentraban unas pocas personas, de manera silenciosa, porque así era la consigna para oponerse a este alojamiento, aquí a esta reubicación de los guardias civiles y los policías nacionales, que por cierto son los que han tenido que salir de los hoteles de Reus, Calella y Pineda de Mar. Y es que además la alcaldesa de aquí, de Samboy de Llobregat, Luisa Moret, se ha puesto totalmente a que estos efectivos fuesen realojados aquí en este cuartel militar. Y esta mañana ha llegado unos 15 camiones por parte del Ministerio de Defensa con material logístico, porque aquí no tenían suficiente abastecimiento para dar material y apoyo a todos esos guardias civiles y policías nacionales. Muy bien, gracias, Cristina Bravo, desde Samboy de Llobregat. Y van a ver ustedes ahora cómo, en un programa infantil de la TV3, en su canal infantil, en un programa para niños, lógicamente, van a ver cómo les explicaban a unos niños el 1 de octubre, lo que pasó el 1 de octubre, el pasado domingo. Escuchen porque no tiene desperdicio. Se van a indignar, pero es así. Res dels pobles i ciutats, els voluntaris del referèndum es movien amb un objectiu, fer arribar les organitzacions i les paperetes als llocs de votació. Es la organización del referéndum ilegal contada a los más pequeños, como una peli de aventuras donde la primera misión era ocultar las papeletas. Les tenien guardades en els llocs més increïbles, en forats d'ascensors, en cases particulars molt ben custodiades i, sobretot, maleters de cotxes. La segona hazaña, organizar acampadas para dormir en los colegios y evitar así que la policía les impidiera votar. Així que quan diumenge al matí va estar tot preparat i van obrir els centres de votació, molta gent ho va celebrar fins i tot en plous. Después, el plan de huida del presidente Puigdemont para esquivar a la policía española. Va canviar de cotxe sota un pont i van a votar a un lloc on no estava previst. Que cuentan, actuó con mucha violencia frente a la catalana, a pesar de que ambos tenien la misma orden. Alguns diuen que no van fer prou bé la feina. Però molta gent els està molt agraïts. La policia espanyola va agredir les persones que intentaven impedir que entréssin. En alguns casos, amb molta violència. ¿Así se escribe la historia? ¿Así se escribe la historia? La historia de todos. ¿No les dará vergüenza? No, ninguna. Porque lo llevan haciendo muchos años. Lo llevan haciendo de cierta generación, ¿eh? Exacto, lo llevan haciendo 30 años. Bueno, venga, vamos a repasar las portadas. Portada del país. Este es el titular destacado. A tres días de la amenaza de secesión de Cataluña, doble golpe a la independencia. El Tribunal Constitucional suspende la sesión del Parlamento para la ruptura y Rajoy facilita a Caixabán su salida de Cataluña tras la retirada del Banco de Sabadell. El editorial, bueno, pues, pide que haya diálogo y negociación en estas circunstancias para evitar ese mal mayor que puede todavía vivirse, como decía Rajoy. Y luego los chicos que se han manifestado en frente a todas estas cosas que vemos, efectivamente, que son realmente insultantes y lamentables, pues, vemos gestos de un compañerismo extraordinario, de una solidaridad enorme, como estos chavales de ese instituto, el Palau de Barcelona, que han apoyado así a sus compañeros, hijos de guardias civiles, después de que estos hayan sido vejados e insultados por profesores que les han dicho cosas terribles de sus padres por ser guardias civiles. Es tremendo. Y estos chavales salieron ahí, ya lo ven ustedes, a concentrarse en protesta por el sectarismo de esos profesores separatistas. También recoge el país la carta abierta a Pedro Sánchez, de los dirigentes históricos del Partido Socialista, pidiendo que haga todo lo posible para alinearse con el gobierno, para defender y restablecer el orden constitucional. Y habla, es interesante este reportaje, caceroladas contra Puigdemont, por ejemplo, y manifestaciones contra el referéndum, dan voz a esa población que rechaza el proceso separatista. Y habla de esa mayoría silenciosa que rompe el monopolio indepe en las calles y que está saliendo, es verdad. Después del 1, el 1 ya salieron algunos, perdón, después del 3, de la huelga. Pero ya ayer se notó, ya que había esa gente que está en contra de todo esto y que está saliendo también a la calle. Y que son muchos más. Y que son muchos. Y que son muchos. Y yo espero que el domingo sean muchos los que vayan a la plaza de Urquinaona, convocados por Sociedad Civil Catalana para expresar su rechazo a esta locura y apostar por eso, por el sentido común y por la unidad constitucional de España. Venga, pues voy con más cosas. ABC lleva portada el tema de Casabán y El Sabadell con la foto de Junqueras. Este que decía que El Sabadell no se iba a ir. Que no se iban a ir. No se iban a ir. En fin, Casabán y El Sabadell sacan sus sedes de Cataluña, titular de ABC. Hablaron con la Casa Real y Rajoy y avisaron a Puigdemont de que se iban a trasladar. También comenta que el Tribunal Constitucional prohíbe a los golpistas usar el Parlamento para declarar la independencia. Y un mozo revela las instrucciones en la víspera del 1 de octubre. No olvidéis que sois la policía de la Generalitat. Como antes comentaba este mozo, que hemos oído antes su voz. Estaba distorsionada para no ser identificado, pero que denunciaba eso. ABC en su segunda portada también comenta el adoctrinamiento escolar. No citar a España. Repetir que la corona es mala. Un informe revela cómo los libros de texto manipulan a los jóvenes catalanes. Y alumnos de un instituto se concentran contra las presiones a hijos de guardias civiles por el 1 de octubre. El Mundo. El gobierno facilitará la salida express de empresas catalanas. El titular del Mundo, Casabán, aprueba el traslado de su sede a Palma. O sea, por hoy ya viernes. Lo aprobará. El Banco Sabadell formalizó ayer el cambio a Alicante y Catalana de Occidente anuncia también su salida. Las acciones de las tres entidades se disparan en bolsa. O sea, que después de anunciar que salen empiezan a subir otra vez como la espuma. Rajoy debe despertar, el tiempo se agota. Es un artículo de Jorge de Esteban, del catedrático de Constitucional Jorge de Esteban. Hombre y en portada, el amigo Piqué, que ha sido también recibido de uñas en Alicante. Piqué también aterriza en Alicante y allí le han dedicado algún concierto de pito bastante importante. Cuando ha entrenado esta tarde. Yo no sé si... Claro, la gente se plantea y dice, después de cómo piensa y opina Piqué, ¿qué sentido tiene que siga en la selección? Él dice que es que da lo da todo y es verdad, es un buen futbolista, nadie lo duda. Pero para la selección hace falta algo. Y dice, luego se extraña que lo reciban de uñas y eso influye en el trabajo colectivo de la selección. En el equipo. Y del resto de jugadores, lógicamente. Es que yo creo que si hablamos de la selección española y hablamos de Piqué, no estamos hablando solo de fútbol. Claro. Independientemente de que sea un grandísimo jugador, pues un señor que está claro que no se siente identificado con los colores, con los que tiene que salir a defenderla a la selección española. Entonces, a mí el que estén diciendo ahora que es que no se puede confundir el fútbol, lo que es el deporte, la política, es que yo creo que en este caso, hablando de la selección española, otra cosa es el Barcelona. Pero hablando de la selección española, yo creo que este señor no debería estar. Ya, lo de confundir el deporte con la política, por desgracia, quienes lo han hecho de verdad ha sido el propio club de fútbol Barcelona. El Barça. Ese es el error de base. Porque yo creo que si había un refugio en el que personas con ideología muy diferente y con pensamiento completamente distinto podían hablar era el mundo del deporte. Era un espacio, digamos, de discusión, distinto, transversal. Y esa transversalidad, en el caso del Barça, se ha perdido. A mí no me gusta que piten a Piqué. No me gusta. Y creo que entra en algunas contradicciones. Pero creo que tampoco contribuye a que esto mejore. Sinceramente lo creo. ¿Tú has leído sus redes sociales? Sí. Claro, es que no se le pita porque se le pite a Carmelo. Es una provocación diaria y constante. Te aseguro que no le dedico ni un segundo a Piqué. A mí el fútbol, yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol, a mí me importa un pimiento el fútbol. Hombre, cuando juega la selección española me gusta y me gusta que gane. Prefiero que gane el Madrid a que gane el Barça. Lo digo así de claro porque es el equipo que está al lado de mi casa. Pero no le dedico tiempo al fútbol. Pero digo que no sé si viene muy bien para mejorar la situación de los que creemos que Cataluña tiene que seguir en España. No sé si ayuda esto de los pitidos. No, pero lo que no ayuda son los comentarios que hace él en sus redes. Es una provocación cada día, Carmelo. Es que al final nos tenemos que callar todos los demás. No, no, si yo no... Es que es como el mundo al revés. Ellos pueden provocar, pueden decir... Habrá gente que le conteste en las redes, supongo, ¿no? Yo no le sigo, pero habrá gente que le conteste en las redes. Pero es una provocación... Lo que no me parece... Pero no en las redes. Todos los días. A mí en las redes. Ayer mismo valorando el discurso del rey. O sea, no ha lugar y punto. Y ya está. Eres un futbolista al que además siguen muchos chavales y que puedes generar simpatías y antipatías. En este caso es mejor que te calles. Bueno, y si no te quieres callar te vas de la selección. Y si no te quieres callar y no defiendes la bandera, no puedes con la selección porque es incoherente. No estamos discutiendo que se tenga que callar. Yo sí que creo que se tiene que callar. Porque además, ¿por qué tiene que un futbolista estar con todo el foco encima por lo que dice y lo que comenta sobre la política? Es que me parece delirante. Pero lo que yo critico es que... Vamos, lo que critico, lo que digo que no me gusta es que, bueno, pues estén con las pitadas. Pero si es que lo provoca a él. A ver, déjame terminar una frase, por favor. Oye, venga, que voy a seguir. Si está en la selección es porque le permiten estar en la selección. Y si está en la selección... Pues por eso le pitamos, ¿no? Me prefiero que juegue y gane. Pues cómete las pitadas. Déjame que siga con las portadas. Mira, la vanguardia. Interesante también la portada de la vanguardia de hoy viernes. En línea con la de ya ayer, ayer jueves. Porque, bueno, pues refleja esa sensación de vértigo que hemos venido hablando hoy, ¿no? A por lo cierto de lo que está pasando en la economía. Dice la vanguardia. Caixabán y Sabadell trasladan sus sedes por el temor a la declaración unilateral de independencia. El gobierno facilita la marcha de empresas con un nuevo decreto ley. Plusdemont y Junqueras evitaron evaluar la salida de las entidades. La entidad barcelonesa, o sea, Caixabán elige Palma y la vallesana opta por Alicante. Las acciones de los dos bancos rebotan hasta un 6% después de anunciar que se van de Cataluña. La foto de portada, precisamente, es la de la sede del banco de Sabadell. Y habla de las reservas de hoteles y apartamentos en Cataluña que registran fuertes caídas. Y que American Airlines recomienda no viajar a Barcelona hasta el 13 de octubre, por lo menos. Y el editorial, amigo mío, editorial, claro. Pues señales de alarma. Todo esto es lo que está levantando esa inquietud. Señales de alarma por lo que está pasando, lógicamente. También lleva portada a la vanguardia que el Tribunal Constitucional suspende el pleno que debía tratar la independencia. Bueno, vamos a ver si todo esto hace que algunos puedan enmendar la situación y entrar por la senda del sentido común. Pero han sido años, Antonio, han sido años de... Ya, ya, pero cuando ya se le ven las orejas al lobo, ahora ya el lobo se anuncia. El lobo viene y nunca viene. No, sí, el lobo ya ha aparecido y ahí está. Ahora ya le están viendo las orejas. Yo creo que es el momento todavía para, al final, arreglar las cosas. O intentar abrir una vía de solución. La Razón lleva portada en la editorial del periódico, Rajoy se ha ganado la confianza, dice La Razón. Y el titular, Catalexit, la marcha de los bancos abre una fuga masiva de empresas ante la posibilidad de que Cataluña se independice. Banco Sabadell traslada su sede a Alicante y el Consejo de Cashavance reúne para valorarlo hoy. Las dos entidades suben en la bolsa tras el anuncio y el gobierno prepara un decreto para facilitar la salida express de las sociedades, de las empresas que quieran. Y la foto de portada es la de una señora, un señor que ofrece su casa a los guardias civiles en Cataluña. Dicen los catalanes que dejan sus casas a la Guardia Civil. Ofrecen hospedaje a agentes pero temen dar la cara por el acoso soberanista. Es una de las casas que se le han ofrecido a la Guardia Civil. Y Rajoy sondea empresarios, políticos y líderes europeos para blindar su respuesta al desafío. Ante la posibilidad de que tenga que aplicar el 155, aunque Moncloa avisa de que el 155 no es una varita mágica. Estamos de acuerdo, aunque no es una varita mágica. La página web de COPE lleva a portada la salida del Banco Sabadell, se va de Cataluña y de CaixaBank, que lo decide hoy viernes, aunque ya parece que está decidido, que se va a Palma de Mallorca. Declaraciones de Sergio Ramos, el discurso del rey, independientemente de que sea del Atleti, me gustó mucho. Sergio Ramos es una cosa que desveló Piqué, que yo por lo menos no sabía el otro día, cuando dio esa rueda de prensa improvisada. Y es que, a pesar de la mala relación que se presupone entre Sergio Ramos, dicen que tienen un negocio a medias. Oye, lleva también a portada la COPE, en su página web, que el cantante Antonio Carmona, Esquetama, está en coma inducido tras una infección dental. Una infección dental. Dental, por unos implantes. Unos implantes que llevan, por lo que se ve, algún tipo de bacteria, y le han provocado un daño. ¿Pero qué, por qué, por qué esos, qué llevaban esos implantes? Pues alguna bacteria que llevaban y entonces la han tenido que provocar, la han tenido que inducir a... Le han tenido que inducir el coma para que no le dañara el cerebro, ya hay que decirlo también. Bueno, bueno, menos mal, es terrible eso. A ver, Paola, cuéntanos qué trascendencia he tenido esta infección. Para su salud, al menos eso dicen los médicos, en la red para su vida, efectivamente. Aunque siempre hay que decir que un coma inducido tiene unos riesgos, no son... Asusta, ¿eh? Hombre, sí. Claro, te llevan a una situación de... Y sobre todo por unos implantes dentales, que es que llama muchísimo la atención que unos implantes dentales puedan derivar en una infección en las vías respiratorias, al parecer que le ha cortado. Lo ha explicado bien Vicente. Muy delicada. Es que en todas las operaciones de boca están muy cerca del cerebro, no hay que olvidarse de eso. Y nosotros nos... Y por tanto, son más peligrosas las cuestiones de boca de lo que parecen. Sí, sí. Eso es lo que te dicen los médicos. Nosotros lo que estamos aquí recogiendo es el apoyo que están mostrando algunos de sus compañeros en las redes sociales. Leemos, por ejemplo, ese tuit de David Bisbal, mucha fuerza para Antonio Carromona y toda su familia. Todos los míos con vosotros, os queremos. O el de Loquillo, toda la fuerza del mundo, compañero. Desde aquí nosotros también desearle una pronta recuperación. Muy bien, pues igualmente nos adherimos a ese deseo. Voy a cerrar con el economista y cinco días, que lógicamente también se ocupan del tema. Dice el economista, el éxodo de la banca... Bueno, el tema de Cataluña. El éxodo de la banca catalana da el primer gran golpe al procés. Y cinco días, la fuga de los bancos acorrala al separatismo. Este es el repaso a la prensa. Susana, cuéntanos las portadas... No, las portadas no. Lo que hoy va a ser noticia, hoy viernes. Lo que hoy viernes ya va a ser noticia porque son las 12 y 29 minutos. Y mañana pleno catalán porque todas las miradas están puestas en Cataluña. Así que empezamos con ese crucial Consejo de Ministros con Mareno Rajoy a la cabeza. El gobierno va a aprobar un decreto ley para que las empresas puedan abandonar Cataluña sin que tengan que aprobarlo en Junta de Accionistas, lo que va a acelerar ese proceso. En segundo lugar, el jefe de los Mossos, Josep Luis Trapero, declarará junto al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, al de Omnium Cultural, y a una intendente de la Policía Catalana en la Audiencia Nacional. Recuerden que están investigados por un delito de sedición. Y por último, CaixaBank, que ha sido protagonista de nuestro programa a lo largo de toda la noche, va a celebrar ese Consejo de Administración extraordinario para aprobar el traslado de su sede social fuera de Cataluña, previsiblemente a Palma de Mallorca, después de que el Banco Sabadell haya decidido irse a Alicante. Así que Cataluña va a ser el centro de atención mañana de todos esos titulares de prensa. Muy bien, gracias Susana. ¿Y el barómetro cómo cierra? Con resultados bastante contundentes, 71% redondeamos esos marcadores. ¿Ustedes creen que la situación de Cataluña sí va a afectar a nuestra economía en general en España, frente a un 28% que nos ha llamado y nos dice que espera que no? Resultado del barómetro y ahora veamos quién nos han preparado detrás de la verdad. Patricia Betancor y... Ricardo Altable, adelante, Patricia, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Importante giro en el caso del crimen de los guardias urbanos de Barcelona. Un nuevo dato que la autopsia apunta a que el hombre pudo morir de un disparo y después de haber sido calcinado en su propio coche. Esta noche les contamos todos los avances en la investigación. Y también más cuestiones. En Palma de Mallorca, cinco jóvenes han sido detenidos por prostituir a menores que se habían fugado y se prostituían a cambio de drogas. Pero atención, tres de los arrestados también son menores de edad. Lo vamos a contar toda esta noche, una terrible historia y cuántas chicas, vamos a decirles, que han sido engañadas. Así es, bueno, pues estos y muchos más temas en unos momentos. Ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Hasta ahora entonces, Patricia Betancor. Adiós, Fátima Iglesias. Buenas noches. Vicente González Solaya, gracias. Buenas noches. Adiós, Sandra Fernández, gracias. Buenas noches. Y Carmelo Encina, que descansen ustedes. Y ustedes, por supuesto, gracias por su atención, les dejo ya con Detrás de la Verdad.